Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, suscríbanse y denle like sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Konoha cásate con Tsunade al principio. Senfenga ha viajado a través del tiempo, y otros se han convertido en familias arrogantes o fanáticas. Pero se convirtió en el esposo de Tsunade. Pensando en la trágica situación de quienes rodean a Tsunade en el libro original, la primera oración que Senfeng le dijo a Tsunade, divorcio. Tsunade. Yo, Tsunade, nunca me comprometeré. El divorcio está bien, pero debo ser yo. No sé cuánto tiempo después. Feng Feng, no acepté divorciarme, piensas demasiado. Senfeng. Capítulo 1. ¿Qué, dijiste que la maestra Tsunade está casada? Dios mío, ¿por qué se casó Tsunade Sama? De ninguna manera, siento que alguien está bromeando. Debes saber que la maestra Tsunade es la nieta de la primera generación. No importa si se casó con una industria maderera. Así es, ella sigue siendo la princesa del reino del fuego, su matrimonio es tan silencioso. En el año 28 de Konoha, han pasado 18 años desde la primera guerra ninja, y el mundo ha vuelto a la paz nuevamente. Todos viven una vida próspera, y las cinco aldeas principales del mundo Houki también se han desarrollado rápidamente en los últimos diez años. Tal vez sea porque los días mejoran lentamente y la vida se vuelve cada vez más tranquila. Cuando me enteré de esto, casi todo el pueblo de Konoha, e incluso todo el mundo ninja, difundieron la noticia como locos. Al mismo tiempo, hay muchas personas que están tristes por esta noticia, como Hiraiya, quien ama tanto a Tsunade que no puede pensar en comida o té, y está tirando de Orochimaru para emborracharse en un hotel en este momento. Dime, ¿por qué es esto? No soy bueno. No te ves guapo. El talento no es malo. Es solo Tsunade, ¿por qué no me miras a los ojos? Obviamente, acabo de regresar de la misión ayer, y hoy estoy haciendo esto, tengo el corazón roto, gran serpiente, ¿qué crees que debería hacer? Desde la antigüedad, el cariño no se puede mantener. Debo decir que Hiraiya, que originalmente era solo una chica extravagante, ha estado hablando de su amor durante tantos años, pero finalmente se enamoró de Tsunade. Es solo que el corazón se acaba de mover y no hay posibilidad. Anuncio. Lo puso bastante triste. Gulu gulu. De repente, Hiraiya pareció pensar en algo, tomó una botella de vino y comenzó a beberla, luego se puso de pie, no, gran serpiente, voy a agarrar un beso. Diciendo eso, Hiraiya, quien se sonrojó un poco, quiso irse en un instante. Auge. En ese momento, Orochimaru vio que la situación no era la adecuada, por lo que detuvo a Hiraiya directamente y presionó a Hiraiya sobre la mesa, mirando a su compañero con un par de ojos de serpiente con el rostro pálido. Hiraiya, no puedes arrebatar esto. La persona que hizo que Tsunade se casara esta vez es Mito-sama. Aunque ella no le pregunta a Konoha Masagi. Pero una vez que Mito-sama hable, incluso un maestro tendrá que aceptar su destino. Al escuchar esto, Hiraiya, que todavía estaba luchando, de repente dejó de moverse, porque sabía que Orochimaru tenía razón. Mito-sama, cuyo nombre completo es Uzumaki Mito, es actualmente Ninete Hills Hinchiki, la esposa de Udie Chudai Houki y abuela de Tsunade. Las palabras de una persona así son realmente difíciles de superar. Es más, es asunto de otra persona. Gran serpiente, bebe conmigo toda la noche. Al escuchar las palabras de Hiraiya, Orochimaru lo miró, inmediatamente soltó su mano pálida, se sentó al otro lado de la mesa, tomó la copa de vino, Hiraiya, no es que te menosprecie, probablemente diez de ustedes puedan beber de mí. Este Orochimaru, algunos saltando hoy. Al escuchar esto, Hiraiya inmediatamente frunció el ceño, se levantó de la mesa y se sirvió una copa de vino, y dijo de manera imponente, Orochi, hoy tengo un bono de relación rota, no puedes beber el mío. Anuncio. Gulu-gulu. Después de terminar de hablar, bebió una botella de vino sin ser cortés, luego miró a Orochimaru y eructó, bebe. Al escuchar esto, la comisura de la boca de Orochimaru se torció y él hizo lo mismo, Gulu-gulu. Mientras los dos bebían, había dos personas sentadas una frente a la otra en la casa del clan Senju. Una heroína que es en el momento de este matrimonio, Senju Tsunade. Ahora solo tiene veinte años, es una chica adecuada, de piel clara y hermosas piernas largas, grande y respetada por los fanáticos del anime, aún no ha alcanzado su forma final, pero en opinión de Senfeng, todo está bien. En ese momento, no tenía ninguna alegría de casarse, solo una ira interminable. Después de todo, nadie estaría feliz si esto le sucediera a ella. La premisa era que ella no sabía nada y estaba casada. Piensa en ella, Tsunade, que acaba de cumplir veinte años, tiene una casa y un terreno, y una gran fortuna familiar, y no puede encontrar una buena familia en ningún lado. Pero ella regresaba a casa después de interpretar el papel y buscaba felizmente a su abuela Mito, pero quien sabía que su vida de soltera se iría para siempre. Al llegar allí, vio a su abuela, conduciendo a un joven de veinte años frente a él, anunciando directamente su matrimonio. Aunque era un poco guapa, Stilhan dijo que no podía soportarlo. Pero al final, no había otra manera. Después de que su abuela llorara, causara problemas, se ahorcara y finalmente publicara la noticia en el mundo de Kuan Yin, Tsunade supo que se había convertido en una mujer joven a los ojos de los extraños. Sin aviso, de acuerdo. Cuanto más lo pensaba, más enojado se ponía, Tsunade de repente se subió los puños, dejando al descubierto sus brazos blancos y tiernos y se alineó sobre la mesa, y le gritó al hombre de enfrente, dime, ¿qué tipo de sopa de éxtasis echaste? En mi abuela para hacerme casarme contigo. Te digo, yo, Tsunade, no te aprobaré. Limpiando la saliva rociada por Tsunade en este momento, Senfeng la miró con impotencia, su hermoso rostro también estaba muy confundido en este momento. Mientras tanto, solo miró a Tsunade sin comprender. Efectivamente, es Senju Tsunade, parece que he viajado en el tiempo. Pero, ¿cómo casarse con Tsunade al principio? Anuncio. No, tengo que arreglarlo, lo que está pasando. Al pensar en esto, el cerebro de Senfeng comenzó a recordar todo lo que sucedió durante este periodo de tiempo como una presentación de diapositivas. Senfeng, el heredero de esa cultura en el siglo XXI, lleva un pañuelo rojo. Después de graduarse de la universidad, fue severamente golpeado por la sociedad. Pero ayer por la mañana, después de que sonara el despertador cuando se levantó, finalmente abrió los ojos y descubrió que había viajado en el tiempo. No sabía nada de él en ese momento, solo sentí una sensación de caos. Pero lo único bueno es que cuando estaba en el caos, un ding apareció de repente en su mente. Senfeng todavía está muy familiarizado con este sonido, que es la configuración estándar del viajero del tiempo, el sistema. Luego, tal como pensaba, después de que sonó el ding, sonó un sonido mecánico y luego apareció en su cuerpo algo llamado sistema de logros. Más tarde, Senfeng se enteró de que este sistema de logros, al igual que el nombre, puede obtener una bolsa de regalos y obtiene un logro. Pack regalos sabores bronce, plata, turbante amarillo, baijin, diamante, rey. En cuanto a los logros, puede estar basado en matar, participar o cambiar eventos históricos, o estar relacionado con personajes históricos famosos. Hay todo tipo de cosas extrañas en la bolsa de regalo. A excepción del mundo hoki, en el se registran cosas de otros tiempos, y cuanto más alto es el nivel de la bolsa de regalo, más preciosas son las cosas. Para estos, solo se enteró de ellos en ese momento, por lo que no les prestó demasiada atención. Al mismo tiempo, con la ayuda del sistema, también supo que había viajado al mundo hoki. Tiempo, conó a 28 años, solo unos años desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo es un poco apretado. Pero, afortunadamente, sabía que era una persona sistemática, así que después de un tiempo de prueba y error, Shen Feng finalmente recibió el paquete de regalo para principiantes. Cuando se abrió, se descubrió que era una bolsa de regalo del rey, lo que hizo que Shen Feng se emocionara mucho en ese momento. Sin embargo, cuando abrió la caja, apareció una tarjeta frente a sus ojos, que decía, «Cásate con Tsunade» al principio. Así surgió la famosa escena de este sensacional día. Capítulo 2 La pantalla vuelve a la realidad. Vi que después de que Tsunade palmeó la mesa, la mesa se agrietó y luego se hizo añicos. Estrépito. Inmediatamente hubo estallidos de voces, pero ella no prestó atención, sino que miró fijamente el hermoso rostro de Shen Feng, esperando su respuesta. Pero después de mucho tiempo, Tsunade no recibió una respuesta de Shen Feng y apareció un pozo en su frente. Los puños del espectáculo estaban apretados con fuerza y se escuchó un crujido. Debemos saber que en este momento, a pesar de que Tsunade se ha convertido en médico a tiempo completo, su poder de combate sigue siendo muy fuerte, especialmente su extraño poder, que puede llamarse imprescindible. Así que confía en que si no puede controlar su golpe, se quedará viuda. Bueno, solo casarse y ser viuda, está bien. Hola Shen Feng, me extrañas en Jutsunade, nieta del segundo Houki, discípula de la tercera generación, princesa imperial del reino del fuego, quiero hablar contigo pero no me hagas caso. Te estás alejando o la anciana no puede levantar el cuchillo. Te doy tres segundos, si no me respondes, te golpeo. Después de todo, todavía es una chica de 20 años. En este momento, Tsunade todavía tiene una mentalidad de niña. Después de ver que Shen Feng no le respondía, le dio un paso en su corazón. Digamos que es un paso. Tres segundos después. Todavía no has hablado, Shen Feng, te daré otros tres segundos, finalmente. Última oportunidad. Después de ver la ventaja de Shen Feng durante tres segundos, no habló. Tsunade dijo que podía darle otra oportunidad, pero después de que ella le dio la oportunidad esta vez, Shen Feng todavía no respondió. La imagen se ha mantenido en silencio así. Desde que Tsunade dio el primer paso, lo ha estado dando para atrás. Anuncio. La gente es así, mientras haya una primera vez, habrá una segunda vez, y así sucesivamente. Tsunade dijo que le diera tres segundos, y fue exactamente eso. No era que ella realmente no se atreviera a hacerlo o algo así. Las razones de esto eran demasiado complicadas. Una fue que Shen Feng fue el esposo presentado por su abuela. Aunque no sabía qué tipo de sopa de éxtasis le derramó a su abuela, no pudo golpearla. La segunda es que ella ya entendió durante el día que Shen Feng no tiene un chakra pequeño, y para decirlo sin rodeos, es una persona común. Ella, Tsunade, no se molesta en golpear a la gente común. La tercera es que aunque ella lo niegue, los dos se convirtieron en marido y mujer bajo el testimonio de su abuela durante el día, y ahora son un solo cuerpo. Debes saber que incluso si la moral de este mundo se basa en la fuerza, mientras estés casado, no importa cuán poderosa sea tu esposa, aún debes mirar la cara de tu propio hombre. Incluso si ella es en Jutsunade, es lo mismo. Esto, después de todo, aquí es Nian, no lo explique. Estoy tan enojado, no puedo golpear, no puedo regañar, este es definitivamente el día más vergonzoso para mí, Tsunade. Apretando los puños, Tsunade todavía no peleó, no porque fuera renuente, pero si no tuviera tantas reglas y regulaciones, realmente lo haría. Después de todo, ella es un hombre, no es como si no hubiera luchado contra Tsunade antes, y ha matado muchas misiones. Bufido. Ejem. Finalmente, volviendo a la realidad de los recuerdos, Senfeng miró a la nuera, abrió la bolsa de regalo y, por alguna razón, sintió un poco de indiferencia en su corazón. Pero pensándolo bien, ha pasado por cosas tan escandalosas como viajar en el tiempo, y el sistema lo golpeó severamente. Es solo que tiene una nuera adicional, así que no es gran cosa. Es que esta nuera es infinitamente dura. Al pensar en esto, Senfeng tosió levemente, atrajo la atención de Tsunade, luego la miró y dijo, en realidad, si no estás de acuerdo, podemos divorciarnos. Anuncio. Nima, estoy esperando que me expliques el motivo, dijiste divorcio, ¿qué tipo de problema es este? No es que Tsunade nunca haya pensando en el divorcio, pero en su opinión, al menos necesita mencionarlo. De lo contrario, si se extiende, perderá la cara. Tantan Senju Tsunade, la nieta del segundo Houki y de la generación de Konoha, discípula de la tercera generación y princesa del reino del fuego, se divorció y nadie lo quería. Esto es realmente una gran ironía. No. Inmediatamente, ¿cómo podría estar de acuerdo Tsunade? Había una mirada feroz en su hermoso rostro y sus puños temblaban, Senfeng, te digo este matrimonio, no nos iremos. Si te atreves a pedir el divorcio, lo haré. Tsunade también tenía prisa cuando dijo que, naturalmente, era imposible vencer a Senfeng, inmediatamente miró a su alrededor y vio un bloque de metal atado a un cinturón azul oscuro, inmediatamente lo tomó en su mano y lo apretó. Grieta. Inmediatamente, bajo su poder pervertido, el cuerpo de hierro metálico se convirtió en polvo, salió de su puño y se dispersó por el suelo. Ten miedo, a ver si te atreves a mencionar el divorcio. Al ver que el efecto parecía ser bueno, Tsunade soltó su mano, dejó caer todo el polvo en su mano y aplaudió, Senfeng, no entiendo muy bien, ¿qué acabas de decir? Puedes decirlo, de nuevo. Mientras hablaba, se puso las manos en las caderas y se llevó las manos a los oídos, como si estuviera escuchando. Al verla así, Senfeng supo a qué se refería e inmediatamente balbuceó y señaló el polvo de metal en el suelo. Tsunade, sé que eres muy poderoso, pero ¿por qué descargas tu ira en tu protector de frente? Los recuerdo ninchas, no importa lo que hagan, necesitan un protector de frente, ¿verdad? Al escuchar esto, Tsunade se tocó la cabeza y descubrió que su protector de frente no estaba allí, luego miró en la dirección que señalaba Senfeng, la cinta azul oscuro. Tan familiar. Anuncio. Ah, Senfeng, todo es tu culpa. Entonces sonó un grito y se extendió por toda la casa ancestral de Senju, lo que provocó que muchos sirvientes sacudieran la cabeza, el maestro Tsunade y el nuevo yerno se están divirtiendo mucho, el sonido ha llegado aquí. Y no muy lejos de donde vive Tsunade, un niño de ocho años casi no pudo evitar querer correr después de escuchar los gritos de Tsunade. Pero fue detenido por él. Este es un asunto entre mi hermana y el cuñado que nunca ha estado enmascarado. Lo olvidaré, Ueme. Eso es todo. Después de terminar de hablar, el niño explicó que no le importaba y volvió corriendo a la casa directamente. Y él es el hermano menor de Tsunade, el cuñado barato de Senfeng, Nawaki. No, también es mi culpa. En este momento en la habitación, Senfeng vio la apariencia de Tsunade de culparse a sí mismo, extendió las manos sin poder hacer nada, como diciendo que quiere presumir, ¿por qué culparme? Pero, ¿por qué a Tsunade le importa tanto? En ese momento, solo tenía veinte años y todavía era miembro de la tribu Senju que puso a la aldea en primer lugar. Así que ver este protector de frente aplastado todavía me duele el corazón. Es tu culpa, es tu culpa, si no fuera por ti, ¿cómo podría pellizcarlo? Al escuchar esto, Tsunade se sentó en el suelo bastante enojada, mirando a Senfeng, como si él realmente fuera la fuente de todo. Bueno, esta primera pelea después del matrimonio puede considerarse como una contribución. Al ver esto, Senfeng extendió las manos y expresó que también estaba muy indefenso, este razonamiento no tiene sentido, admitamos lo primero, al menos duerma bien esta noche, de lo contrario, este asunto causará problemas toda la noche. Inmediatamente asintió superficialmente, sí, todo es mi culpa. Es muy tarde, descansemos primero. ¿No dijiste que no dormirías en la misma habitación conmigo? Fácil. Mientras decía eso, Senfeng estaba en la pose de preguntar, y luego se quemó de inmediato y comenzó a acostarse. Al ver esta escena, Tsunade, que había visto a Senfeng acomodarlo, mejoró un poco, se levantó enojado y se fue directamente, pero cuando caminó hacia la puerta, sintió un poco de pena por no decir nada duro. Inmediatamente se detuvo, se dio la vuelta para mirar a Senfeng muerto y dijo con bastante fuerza, yo, Tsunade, nunca me comprometeré. Capítulo 3 Con compromiso o sin compromiso, no es solo una película para niñas. Al ver a Tsunade irse, Senfeng, que yacía muerto, se sentó y miró en la dirección en que se fue, bastante orgulloso. Pelea conmigo, solo necesito acostarme, porque no te vas obedientemente, ingenuo. Mientras decía eso, Senfeng comenzó a empacar. Después de todo, estaba disparando y pellizcando en este momento, y la habitación estaba llena de migajas dejadas por Tsunade. Senfeng, que está obsesionado con la limpieza, no pudo soportarlo y, al mismo tiempo, todavía murmuraba para sí mismo. Tsunade nació en el octavo año de Konoha, y ahora tiene 28 años, entonces Tsunade tiene 20 años, y Konoha 29 a Konoha 39 es un tiempo relativamente general durante la Segunda Guerra Mundial, pero es solo un año o dos mantener inseparables. Y mi cuñado Baraton Awaki, supongo que todavía está soportando la escuela, quiere salvarlo. Bueno, a ver cuándo llega el momento. Mientras hablaba, Senfeng limpió los suministros desordenados en este momento. Después de terminar todo esto, Senfeng sacó los cojines y las colchas del gabinete de colchas y las extendió en el piso. Aunque nunca ha estado expuesto a las reglas de Niaan, todavía sabe algunas cosas después de ver muchas películas pequeñas en su vida anterior. Inmediatamente después de hacer la cama, se tumbó directamente sobre el edredón, disfrutando de este momento de tranquilidad. Efectivamente, solo esta cama puede traerme paz mental. Tal vez se estaba casando después de un viaje en el tiempo, lo que hizo que Senfeng se emocionara un poco. No se durmió hasta bien entrada la noche. Ding Wu, ha llegado un nuevo día, cuenta los logros de ayer. Felicitaciones a Host, obtuviste el logro, cásate con Tsunade como tu esposa, obtén un cofre del tesoro maestro. Anuncio. Felicitaciones a Host, obtuviste el logro, Little Fame, obtén un cofre del tesoro plateado. Felicitaciones a Host, obtuviste el logro, salva a las chicas de Houki, Tsunade y obtén un cofre de diamantes. Felicitaciones al anfitrión, obtenga el logro, inicie sesión todos los días, obtenga un cofre del tesoro de bronce. Senfeng, que estaba a punto de dormir debajo de la colcha, se incorporó de inmediato y se comunicó con el sistema con sus pensamientos emocionados, el sistema logrará el éxito si se casa con Tsunade. Ding Wu. Sí, Tsunade es una de las heroínas populares de Houki. Casarse con ella es un logro y existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Así es, pero ¿por qué es un diamante? Debes saber que casarte con ella antes es el cofre del tesoro de un rey. Hablando de esto, Senfeng sintió un pequeño dolor de muelas. Originalmente planeó usar el cofre del tesoro del rey para abrir algo increíble, pero resultó ser un matrimonio de papel, lo que lo dejó bastante indefenso. Pero ahora el logro de casarse con Tsunade es un diamante, que obviamente es un grado inferior al del rey, ¿cómo puede soportarlo? Ding Wu. Anfitrión, tenga paciencia y no se impaciente. El cofre del tesoro del rey de antes se abrió para casarse con Tsunade. Desde una perspectiva macro, le dio la oportunidad de ingresar a Konohai, según usted mismo, puede interactuar con mucha gente, y luego logro. El logro de casarse con Tsunade ahora es parte de Kinstretcharbox. Por ejemplo, el seguimiento de Nahuaki, Zedjenare Isian, Hiraiya, ETC, todos deben ser explorados por ti mismo. Entonces Isiaei es como es. Después de comprender la relación entre contener y ser contenido, Shen Feng todavía no entendía que su bolsa de regalo para principiantes parecía haber abierto algo extraordinario, e inmediatamente lo elogió. Luego se puso serio, sistema, abre los cofres del tesoro, ábrelos todos. Como había tantos cofres del tesoro, era imposible abrirlos por nada. Como viajero en el tiempo, había leído muchas novelas escritas por Ding 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 en su vida anterior, por lo que no preguntó cómo operarlas de inmediato. Como un viejo conductor, dando instrucciones. Ding Ding. Abre el cofre del tesoro del maestro y obtén la capacidad de manipular el hielo, incluidas, entre otras, todas las habilidades que pueden usar el hielo en el anime, las películas y los dramas de televisión. Ding Ding. Abra el cofre del tesoro de diamantes, obtenga el método de cultivo, el espíritu, absorba el aire del cielo y la tierra e intégrelo en el cuerpo, fortaleciéndolo, y al mismo tiempo almacene una corriente de energía espiritual en el cuerpo para usar en habilidades y ataques. Anuncio. Ding Ding. Abre el cofre del tesoro de plata y consigue el juego de pies para ascender al paso inmortal. Está tomado de la práctica de Dixitian en el mundo del viento y la nube. Después de la modificación del sistema, el poder alcanza el tercer nivel y solo puede ser activado por el aura. Ding Ding. Abre el cofre del tesoro de bronce y obtén una caja de fideos picantes Beilong. No lo mires, cómelo. Abriendo cuatro seguidos, Shen Feng sintió que, excepto por el último, solo podía tener dos palabras para describir esta vez, perfecto. Recibe el premio. Asintiendo con satisfacción, Shen Feng continuó aprendiendo sin un maestro y tomó todas esas recompensas. Ding. Se han emitido recompensas, anfitrión para comprobarlo. Uja. Ueme. Justo después de que el sistema dijera, por favor revíselo, Shen Feng estaba esperando felizmente para volverse más fuerte, pero luego su cuerpo se volvió frío y doloroso. Vi que todo el cuerpo de Shen Feng, incluidas las células, se estaban condensando lentamente en hielo, pero cuánto tiempo duró este fenómeno de formación de hielo. Esas células asimilaron el hielo de inmediato. Cada parte del cuerpo de Shen Feng, ya sea la piel, los órganos o el cabello, está experimentando cambios locos, como si se hubiera convertido en hielo. Al mismo tiempo, en el dantian de Shen Feng, un halo azul de flujo de aire emergió de su cuerpo y finalmente formó lentamente una bola de luz que flotaba sobre su dantian. Ueme. Tal cambio causó otro dolor severo. Shen Feng sintió como si su cuerpo estuviera siendo arraigado por innumerables raíces. Inmediatamente bajo su mirada, un poco de partículas de luz azul aparecieron en la habitación. Atraídos, todos se precipitaron en su cuerpo. El dolor aún continuaba, Shen Feng quería gritar, pero descubrió que no podía gritar, solo podía tensar su cuerpo y mirar al techo. Por primera vez, sintió que el tiempo original aún puede ser tan lento. Afortunadamente, el dolor no duró mucho, solo unas pocas horas, y finalmente, después de que Shen Feng siguió maldiciendo al sistema por no tener esposa, el dolor desapareció gradualmente. Anuncio. Ding Wu. Se han distribuido las recompensas. Se ha fusionado la habilidad del hielo, se ha dominado el método de cultivo y la espiritualidad, y el juego de pies se puede incrustar en el cerebro del anfitrión. Dado que el anfitrión acaba de saludar a la anciana madre de este sistema cientos de veces, y dijo que no tiene novia miles de veces. Por la presente, haga que el nivel de envío sea más grande y más largo, espero que al anfitrión le guste. Me gusta tu hermana. Efectivamente, estás jugando una mala pasada, y todavía no me dejas llamar, espera, me vengaré. Al escuchar el aviso del sistema, Shen Feng todavía no entendió que el sistema acababa de hacer esto a propósito. Pero esta vez dijo que era inteligente, pero no dijo nada más, siendo muy honesto. Está bien, Dog System, puedes arrodillarte primero, y me tomaré un momento antes de hacerte una pregunta. Después de ajustar su cuerpo, Shen Feng salió del sistema y se movió hacia la pared para apoyarse, no sé si una mujer siente dolor en este momento cuando da a luz. Hablando de esto, Shen Feng se estremeció, como si pensara en el dolor en este momento, pero pronto el dolor disipó la emoción en su corazón. Por cierto, la habilidad del hielo. Pensando en esto, Shen Feng inmediatamente extendió su mano, solo para ver aparecer lentamente una capa de cristales de hielo en su mano, y luego manipuló el cristal de hielo para transformarlo en un dragón de hielo real que daba vueltas alrededor de su mano. Guapo. Tan guapo. Al ver esta escena, Shen Feng solo sintió que la habilidad del hielo era genial. ¿Por qué, mi cabeza, todavía está mareada? Al final, antes de que pudiera ver el poder, el mareo en su mente hizo que sus ojos se pusieran negros. Maldita sea, no puede estar fuera de fuerza. Auge. Entonces fue muy fuerte y se acostó. Capítulo 4. Hay tres polos en el sol, que es verano. La habitación se volvió extremadamente seca y calurosa, y parecía que uno podía ver ondas de aire surgiendo, pero todo esto no molestó a Shen Feng, que yacía en el suelo. Bien. De repente, Shen Feng, que estaba en coma, movió los dedos y luego abrió los ojos, con los ojos vendados por un momento, y luego se sentó rápidamente. Jugando, jugando, no esperaba que consumiera tanto. Sintiendo la debilidad en su cuerpo anoche, Shen Feng inmediatamente le dio palmaditas en la cabeza con las manos, como si todavía estuviera recordando algo. Sistema de perros, significa que necesito usar mi aura para usar la habilidad del hielo. Ding Wu. Felicitaciones, Host todavía no es estúpido, porque el sistema y tú no son nativos de este mundo, chakra del mundo Hou Kiyu, no puedes practicar. No tienes que probar esto, es una pérdida de tiempo. Entonces, el método de cultivo, espíritu, que se desarrolló anoche es el medio para que te vuelvas más fuerte, y también es la energía más fuerte en miles de mundos, Hou. Está bien, ve al grano. Al escuchar que el sistema se jactaba del uso de Dalian, Shen Feng no pudo evitar interrumpirlo y dejar que eligiera el punto. Ejem, sí, la habilidad adquirida por el anfitrión consumirá tu aura y tu fuerza física cuando la uses. Eso es todo. Al escuchar esto, Shen Feng comenzó a recordar en su mente y, al mismo tiempo, dos flujos de información inundaron su mente, pero después de un tiempo, Shen Feng lo digirió. Estas dos corrientes de información resultan ser el método de cultivo, el espíritu y la forma de ascender al escalón inmortal. Al mismo tiempo, según la información, Shen Feng también sabía que cuando fusionó la habilidad del hielo anoche, Sudantian también fusionó una panacea compuesta de aura. Este es el signo de la práctica del espíritu de cultivación. El cultivo del espíritu es muy simple, similar a chakra, absorbe el aura del cielo y la tierra y la fusiona en un poderoso elixir y mejora la forma física, pero el poder es mucho más poderoso que chakra. En términos generales, los dos no son de la misma manera en absoluto. Por supuesto, los espíritus también tienen grados, del 1 al 9, cuanto mayor es el número, más fuerte es la fuerza, que aún está en línea con el número normal. Anuncio. Y después de que Shen Feng terminó de entrenar anoche, marcó que había entrado formalmente en el entrenamiento, pero ni siquiera tenía uno. De lo contrario, no se habría desmayado después de jugar con el hielo por un rato, de lo contrario, se habría visto demasiado débil. Así es. Al sentir el cambio en su mente, Shen Feng asintió levemente y luego miró hacia adentro a Sudantian de acuerdo con el método de cultivo, y descubrió que había una bola de luz azul oscuro flotando allí. Rao es un ser humano en dos vidas y ha visto el mundo de los viajes en el tiempo, Shen Feng todavía no pudo evitar sorprenderse, ahora, oficialmente he entrado en cultivo. Al pensar en esto, Shen Feng no pudo evitar sentirse feliz, pero pronto se puso a llorar. Después de todo, cuando otros viajan a través del tiempo, o son invencibles al principio, o son muy fuertes. Tuvo suerte, con un comienzo perfecto, una esposa fuerte y encantadora, y su habilidad era tan fuerte que explotó. Pero si no puedes usar tu habilidad, está bien. La capacidad del hielo, congelando el cielo y el suelo, congelando el aire y congelando a las personas en esculturas de hielo de vez en cuando, es tan hermosa. Pero todo esto requiere aura, y ahora no tiene una capa de aura. Oye, es un poco difícil ser verdad. Pensando en esto, Shen Feng le dijo al sistema, sistema de perros, hay alguna forma de volverse más fuerte rápidamente. No quiero trabajar duro. Ding Wu. Basado en el problema del anfitrión, el sistema tiene dos planes. Uno es obtener más cofres del tesoro de logros. En el cofre del tesoro de diamantes, hay una tarjeta de nivel más uno, que solo satisface sus necesidades actuales. El segundo es colgar automáticamente el teléfono. De hecho, después de convertirte en un espíritu, tú, puedes practicar sin un anfitrión. La circulación en tu cuerpo aumentará gradualmente tu base de cultivo y, al mismo tiempo, fortalecerá tu condición física. Fuerte demanda. Oh. Eso también está bien. Al escuchar que estaba bien, Shen Feng se interesó un poco. El primer método, no se atreve a pensar en eso ahora, después de todo, el cofre del tesoro de diamantes no es tan fácil de conseguir. En cuanto al segundo, podía volverse más fuerte sin practicar y estaba feliz las 24 horas del día. Al mismo tiempo, no hará un entrenamiento aburrido, lo que puede ahorrarle mucho tiempo, como obtener cofres del tesoro de logros. Pensando en esto, Shen Feng hizo lo que dijo. Anuncio. Inmediatamente se sentó, Shen Feng agitó las manos, puedes arrodillarte, mi tío va a hacer problemas para volverse más fuerte. Después de hablar, se enderezó, se arregló casualmente y caminó hacia la puerta de la habitación. Wow. Al abrir la puerta, Shen Feng vio un espacio abierto fuera de la puerta, donde se estaba plantando algo de vegetación. Pero no tenía tiempo para ocuparse de estas cosas. Durmió toda la noche más una mañana. Para ser honesto, ahora tenía un poco de hambre y quería salir a comer. ¿Quién eres? En este momento, cuando Shen Feng caminaba por el patio, vio a un niño pequeño que medía 1,45 metros mirándolo con recelo. Al mismo tiempo, el niño pequeño todavía sostenía un kunai en la mano, mostrando signos de atacar si había un desacuerdo. Wulu. Al ver que el niño sostenía algo que no era algo con lo que un niño normal debería jugar, Shen Feng tragó. Al fin y al cabo, es el mundo de Hou Kiyu, este muñequito se atreve a jugar así. Si fuera en mi gran dinastía celestial, te atreverías a jugar con un cuchillo. Espera a que florezca el culo. Niño, en realidad estoy. En tal punto muerto, Liu Yun originalmente quería decir algo, pero se movió un poco accidentalmente y vio al niño corriendo hacia él de repente. Tat tat tat. Vi que su velocidad era muy rápida, mucho más rápida que la de los niños comunes. No, malentendido. Al ver a los niños corriendo, Shen Feng se sobresaltó, conoce el mundo Hou Kiyu, los niños de esta edad no deben subestimarlos, algunos de ellos son muy fuertes. Por ejemplo, un nincha 50 a 50 que se graduó de una escuela nincha a la edad de 5 años, se graduó a la edad de 5 años y Chunin a la edad de 6 años, eso es un verdadero récord. Anuncio. Entonces, en este momento, Shen Feng realmente no se atrevió a subestimar al niño apresurado. Después de todo, quién sabe si será otra división 50 a 50. Pero muy pronto, Shen Feng se dio cuenta de que estaba equivocado, el error fue escandaloso, la fuerza de este niño realmente no es buena. No, no se puede decir que no sea bueno, es que sobreestimó completamente a la otra parte. Al ver a los niños acercándose cada vez más, desaparecían de inmediato con un ligero paso, con movimientos desenfrenados y elegantes, como si fueran verdaderos inmortales. Este es exactamente su deseo de ascender al escalón inmortal. Después de todo, esto es algo dado por el sistema. No necesita practicar, y puede cultivarse directamente al máximo nivel y convertirlo en maestría perfecta. Al mismo tiempo, el consumo es mucho menor que el del poder del hielo, por lo que en este momento, mientras Shen Feng no lo use con todas sus fuerzas, no será un gran problema. Al menos para este niño que todavía está aprendiendo la técnica de los tres cuerpos, todavía es muy fácil. Tan rápido. En este momento, el niño vio desaparecer la figura de Shen Feng, sus pupilas se dilataron instantáneamente y luego Shen Feng apareció detrás de él con un cuchillo en la mano. Auge. Ahí. Clang, 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 clang. Vi a Shen Feng caer con un cuchillo en la mano y golpear con precisión la cabeza del niño. Después de que este último fuera golpeado, Kui cayó al suelo, se cubrió la cabeza y se arrodilló. Al mismo tiempo, ella lo miró con voz de llanto, quiero decirle a mi hermana que me intimidaste. Hermana mayor. Shen Feng, naturalmente, no sintió la intimidación de un niño. Tras escuchar que tenía una hermana, inmediatamente se puso las manos en las caderas, a. Dígale que salga a ver si se atreve a responder. Oh. Estoy aquí, ¿crees que me atrevo a responder? En este momento, una voz sonó detrás de Shen Feng. Parecía que pensaba que la voz era muy familiar. Shen Feng giró la cabeza mecánicamente, justo a tiempo para ver a Tsunade, que tenía el rostro oscuro, apretó los puños y lo miró. ¿Qué hacer? Esperando en línea, muy urgente. Capítulo 5 Cuñado, lo siento, te acabo de golpear. Está bien, cuñado, te golpearé más tarde. Al final, Tsunade fue muy sensata y no actuó impulsivamente. En cambio, llamó a los dos al vestíbulo y les preguntó sobre la situación. Después de entender, dejar que los dos lo resuelvan solos, ella dijo que era demasiado perezosa para intervenir. Al mismo tiempo, también era un poco extraña. Si fuera el pasado, definitivamente no haría ninguna pregunta y simplemente se apresuraría a golpearla. De todos modos, Nahuaki es su hermano menor, y si la intimidan, esta hermana naturalmente terminará. Pero esta vez no lo hizo, tal vez fue difícil comenzar, o debido al estado actual de Shen Feng, aún lo soportó. Sin embargo, no pudo evitar sostener su frente con su mano deja de luego de ver la escena de los dos disculpándose sin sinceridad, pero llenos de tonterías y pólvora. En este mundo, es realmente difícil mediar en conflictos. Dije que ustedes dos. Al ver esta situación, supo que terminaría hablando de eso, pero justo cuando abrió la boca, las palabras de Tsunade fueron interrumpidas por los dos. Vi a dos niños, uno grande y otro pequeño, mirándola con bastante obstinación. Hermana, no dejes de lado el asunto del niño, podemos resolverlo. Tsunade, asunto de chicos, eres una chica, mantente a un lado. Es duro. Al verlos a los dos así, a Tsunade inmediatamente se le llenaron las venas azules de la cabeza y, sin decir una palabra, apareció frente a los dos. Estallido. Estallido. Después de acercarse, golpeó las cabezas de los dos con dos cuchillos, pero debido a la altura de Shen Feng, saltó y golpeó. Pero el problema no es grande, el final es bueno. Mirando a las dos personas que estaban en cuclillas y cubriéndose la cabeza, Tsunade se cruzó de brazos y dijo, pueden ustedes dos disculparse y conocerse. Anuncio. Al escuchar su tono amenazador, Nawaki y Shen Feng, que estaban en cuclillas en el suelo, se miraron como si dijeran que no podían ser vencidos. Todo está en los ojos de la otra parte, viendo algo. Después de eso, los dos se acercaron y se abrazaron al mismo tiempo, como si fuera un momento histórico. Cuñado, lo siento, no presté atención en este momento, pero olvidé que estabas en casa. Está bien hermano, todo es mi culpa, sé que Tsunade tiene un hermano menor, pero no sé la gravedad. Mientras hablaban, los dos se abrazaban, como si se estuvieran ayudando, y cada uno se palmeaba tres veces, como si estuvieran entrando en algún tipo de contrato. Los vi a los dos abrazándose, y la voz de Nawaki sonó suavemente, cuñado, hagamos una tregua y peleemos contra nuestra hermana. Y lo mismo es cierto para Shen Feng, hermano, únete y derroca el gobierno de Tsunade. Como dice el refrán, mientras tengas un enemigo común, serás un aliado. Esta oración es muy adecuada para Shen Feng y Nawaki ahora. Se suponía que los dos eran enemigos al comienzo del juego. No podían llamarse enemigos, a lo sumo no podían entenderse. Pero quién hubiera pensando que justo cuando los dos bloquearon su dignidad masculina y querían derrotarse, Tsunade entró al juego con fuerza, uno por uno, y los derribó. Solo entonces descubrieron que en esta familia todavía tenían un enemigo común, Tsunade. Entonces, en la confrontación de ahora, ambos vieron claramente el significado del otro y llegaron a una alianza ofensiva y defensiva. Rejuvenecer la familia, la gloria del hombre. Sin mencionar, Nawaki, que eres bastante guapo. ¿Dónde está, el cuñado es guapo, pero es una pena que se haya casado? Luego los dos se separaron de sus brazos, sonrieron y caminaron juntos, dejando a Tsunade con una mirada de asombro. Lo son, ¿qué pasa? Originalmente, los dos no estaban acostumbrados a verse al principio, pero Tsunade lo vio de verdad. Pero ahora, después de ver la escena de los dos, se frotó los ojos con sus manos blancas y tiernas, como para asegurarse de que estaba equivocada. Pero después de frotarse los ojos, todavía vio a los dos saliendo hablando y riendo, lo que refrescó por completo su cognición. Esto, está bien. Anuncio. No fue hasta que los dos se recuperaron que Tsunade le dio unas palmaditas en la cabeza, así es, estoy aquí para encontrar algo que ver con Senfeng. De repente, pareció pensar en algo, y Danglian rápidamente corrió hacia la dirección en la que se fueron los dos. Senfeng, detente por mí, estoy aquí para atrapar al hombre fuerte. Entonces, me atrapaste aquí solo para enviarlos a casa. Tan pronto como salió de la taberna, Senfeng estaba un poco deprimido. La primera vez que Tsunade le rogó que hiciera algo, fue por un hombre. Sí, para otro hombre. Esto lo hizo un poco difícil. Frente. Al escuchar esto, Tsunade también estaba un poco avergonzado y agitó la mano, sabes, soy alérgico a los hombres, así que no puedo tocarlos. Tsunade señaló al joven de cabello blanco sobre la mesa y dijo, eso es, ¿sabes quién es, verdad? Con solo mirar su maquillaje, se ve lastivo. ¿No quieres que lo ayude, verdad? Tú. Soy tan alérgica a los hombres que casi me ató hace un momento y todavía me duele el brazo. Pero. Al escuchar lo que dijo Tsunade detrás de él, entrecerró los ojos y miró al joven de cabello blanco extendido sobre la mesa. Esta persona era Jiraiya. El de Houki que ha estado hablando de Tsunade durante décadas. Si fuera antes, solo vería la emoción, después de todo, no conocía a estos dos. Pero ahora, el problema es mayor. Rival en el amor, este es un verdadero rival en el amor. Pensando en esto, Senfeng miró a Tsunade, justo cuando este último pensaba que iba a estar de acuerdo, lo vio agitando la mano, en realidad, esta pregunta es muy simple, encontraré a alguien y lo enviaré de regreso. Así es, Senfeng todavía no quería moverse, después de todo, tenía que llevar a un borracho a casa, y eso sería más masculino que masculino. Anuncio. Él, Senfeng, se negó. Por otro lado, Nahuaki, naturalmente, no escapó. Miró al hombre delgado y pálido, hermana, ¿quieres que envíe de regreso al hermano mayor de Orochimaru? Gracias a Tsunade, Nahuaki ha estado familiarizado con Jiraiya y Orochimaru desde la infancia. Especialmente con Orochimaru, es absolutamente talentoso y genial. Este es un buen ejemplo para quien está decidido a convertirse en Houkiyo. Después de todo, para convertirte en un Houkiyo, lo primero que necesitas es fuerza. Al escuchar las palabras de su hermano, Tsunade puso las manos en las caderas y parecía un hermano mayor, ¿qué tal, hermana te trata bien, no estás clamando por dejar que Orochimaru sea tu maestro? Déjame decirte que no es fácil para esta apestosa serpiente aceptar un aprendiz, pero mientras pases mucho tiempo frente a él y te muestres, aceptará en poco tiempo. Real. Al escuchar lo que dijo su hermana mayor, Nahuaki la miró emocionado, obviamente conmovido. Por supuesto, tu hermana, te mentí. Cuando Nahuaki le preguntó, Tsunade agitó la mano, olvídalo, no quieres esta oportunidad, te la daré personalmente. Déjame en paz. Parece que lo que dijo mi hermana es correcto, vi a Nahuaki arremangarse, y su pequeño cuerpo fue a apoyar a Orochimaru, lo que parecía extraño, pero aún así lo arrastró lentamente y caminó hacia el exterior. Pobre cuñado. Al ver la apariencia de Nahuaki, Senfeng negó con la cabeza, ya que los niños son fáciles de engañar, no lo haría. Inmediatamente, negó con la cabeza, Tsunade, solo deja ir a esta persona, o llamaré a alguien para que me ayude, es imposible. Diciendo eso, a Senfeng no le importaba nada más y quería irse. Pero justo cuando estaba caminando afuera, escuchó una voz, ¿estás seguro? Ah. Al escuchar esto, Senfeng se rió levemente y no se detuvo, yo, Senfeng, no recibiré ayuda si me matan. Auge. En realidad, está bien darle un poco de ayuda, ueme, huele tan bien. Son todos del mismo pueblo. No hablan dos idiomas. Capítulo 6 Dije Tsunade, qué comestible es este cerdo y qué pesado es. En la calle de Konoha, Senfeng luchaba por apoyar a Hiraiya, caminando hacia su casa. Después de su resuelta negativa hace un momento, se vio a Tsunade caminando frente a él y pisoteando el camino frente a él, con grietas como telas de araña apareciendo en su ojo. Solo entonces Senfeng se dio cuenta de que, aunque la mujer frente a él era su esposa, también era una hembra tiranosaurio. Finalmente, al recordar el acuerdo con Nawaki, Senfeng sintió que no podía ser oprimido solo, por lo que estuvo de acuerdo. Por supuesto, no significaba ser amenazado en absoluto. De ahí la escena actual en la que Senfeng lleva a Hiraiya a su casa mientras Tsunade lo sigue. Lo principal es que Senfeng no conoce el camino. No lo sé, pero este tipo comió más durante el entrenamiento anterior. Al escuchar esto, Tsunade miró su boca, era la cuarta vez que escuchaba a alguien decir que Hiraiya era un cerdo. El primero es el maestro, luego ella y finalmente Orochimaru. Se puede ver a partir de esto que la posición de intimidación grupal de Hiraiya no tiene comparación con nadie. Al mismo tiempo, Tsunade también expresó su gran aprecio por la capacidad de Senfeng para ver la esencia a través del fenómeno y, al final del día, no pudo evitar pretender ser amable, Senfeng, necesitas mi ayuda. Estás muy cansada después de verte todo el camino. Bien bien. Al escuchar esto, Senfeng no se negó y asintió repetidamente, obviamente de acuerdo con las palabras de Tsunade. Pero a mitad de hablar, sintió un par de vientos fríos de Siberia que soplaban, y no necesitaba pensar en eso, sabía que venía de sus manos. Aquí es donde Senfeng no entendió, Tsunade solo estaba fingiendo ser amable y realmente estaba hablando de eso. No, no, todavía puedo cuidar de este cerdo, solo mira desde un lado. Anuncio. Al final, Senfeng sabiamente no continuó, pero rápidamente cambió sus palabras y se negó. Con respecto a su benevolencia hipócrita, Senfeng expresó que no lo atraparon. Entonces, ¿cuál es el punto? En cuanto a Tsunade, cuando escuchó las palabras de Senfeng, retractó su mirada en este momento y habló en un tono bastante tranquilo. No me di cuenta de que estabas avergonzado en absoluto. Al escuchar sus palabras, Senfeng calumnió en su corazón y luego no volvió a hablar. No podía garantizar que la hembra tiranasouras a su lado tuviera algo que decir más tarde. No puedo permitírmelo, no puedo permitírmelo. Luego, los dos caminaron por el camino a la casa de Jiraiya sin decir una palabra. Por supuesto, también se encontraron con personas señalando y señalando en el camino. No hace falta decir que solo Jiraiya y Tsunade, que crecieron en el pueblo y son discípulos de la tercera generación, son suficientes para atraer la atención de muchas personas. Es más, esta Tsunade, esta, la nieta de segunda generación, que más se ha fijado en la gente. Es solo que en este momento, muchas personas todavía notaron a Senfeng. Pero debido a que no reveló su identidad, estas personas no sabían que él era el esposo barato de Tsunade. De lo contrario, se estima que la noticia de las compras de recién casados de él y Tsunade podría extenderse por todo Konoha. Finalmente, después de decenas de minutos de prisa, el grupo llegó a una casa unifamiliar. Sin mencionar que cuando miraba anime antes, Senfeng siempre pensó que era muy pobre. Pero después de pensarlo, en este momento Jiraiya ha sido un jnin por algún tiempo, y debe haber hecho muchas misiones. No importa lo pobre que sea, con su sola bendición, el dinero de la misión le alcanza para comprar una casa. Es más, Tercera Generación no deja de ser una película, por no hablar de otras cosas, puedes ver que la vida de tu aprendiz no es buena. Después de todo, el anime es solo anime, no realidad. Suspirando, Senfeng siguió los pasos de Tsunade y llegó a la puerta de la casa de Jiraiya. Oh, Dios mío, realmente perderé mi fuerza si no vengo aquí. En este momento, debido a que Senfeng había estado cargando a alguien en su espalda y todavía era un hombre, el sufrimiento de Senfeng se multiplicó en el camino. En consecuencia, se sintió más cansado que cargar diez mil gatos, por lo que directamente lo arrojó a la puerta de la casa. Anuncio. Vamos Tsunade, se entrega a casa. Aplaudiendo, Senfeng fingió con calma que se iba, pero vio a Tsunade mirándolo sin palabras. Soy guapo otra vez. Sintiendo que algo andaba mal, Senfeng se tocó la cara, pensando de manera narcisista. En cuanto a Tsunade, quien parecía ser consciente de su narcisismo, se sostuvo la frente sin palabras, no te preocupes, no es que te hayas vuelto guapo, pero solo quiero que busques la llave en el y lo arrojes. Es demasiado. Acabas de decir que lo enviemos a casa, pero no dijiste que lo enviáramos a casa. Déjame decirte que estás engañando, un fraude. Tan pronto como escuchó que iban a enviar a Jiraiya, Senfeng, que acababa de enviarlo, estaba dispuesto a sacar su boquilla y disparar directamente. Auge. Como resultado, su charla acababa de comenzar cuando Tsunade pateó una piedra, la aplastó y luego caminó hacia él bajo la mirada aburrida de Senfeng. ¿Qué dijiste hace un momento, Senfeng? Mientras hablaba, todavía sonreía, pero frente a Senfeng, sin importar cuán hermosa fuera la sonrisa, había demonios detrás de ella. Gulu. Tragando saliva, Senfeng anotó el asunto en un pequeño cuaderno y luego dio un paso adelante para darle una mano a Jiraiya, mientras aún murmuraba, en realidad, este asunto, Tsunade, me dijiste que lo hiciera. Naturalmente, tengo que darte la cara. Después de todo, soy una familia y no hablo de dos familias. Lo encontré. Soportando náuseas, Senfeng finalmente encontró un manojo de llaves en el cuerpo de Jiraiya, y luego lo intentó muchas veces antes de abrir la puerta, y luego agarró a Jiraiya con disgusto y lo arrojó dentro de la casa. Cierra la puerta y vete. Vamos ahora. Después de hablar, Senfeng se fue sin esperar la respuesta de Tsunade. Anuncio. En cuanto a quedarse y caminar con ella. Jeje, Senfeng dijo que no puede hacerlo ahora. Después de todo, esta mujer es bastante fuerte. Tiene miedo de que si sus palabras son incorrectas, la otra parte le sople el cabello directamente, lo que lo incomoda un poco. Gritar. Pero él quiere volver, pero eso no significa que Tsunade esté dispuesta. Después de ver a Senfeng irse, se acercó a él y la miró sin palabras, «Hay un hombre como tú. De todos modos, ahora soy tu esposa y no esperarás a que me vaya. ¡Ay, recuerdas la identidad de tu esposa ahora!» Al escuchar las palabras de Tsunade, Senfeng jadeó en su corazón, pero en la superficie dijo con calma, «Gracias, y sé que es mi esposa. Frente. No, como siento que tus palabras no significan agradecerte. Estaba destinado a ser sarcástico, de acuerdo». Tsunade escuchó las palabras de Senfeng, y después de una mirada cuidadosa, descubrió que no había ningún sentido de gratitud, e incluso había un fuerte sentido de sarcasmo, lo que la molestó bastante, y extendió la mano para agarrar la espalda de Senfeng. «¿Ropa? No, tienes que dejarlo claro. Eh?» Al ver su apariencia seria, Senfeng no sabía qué le pasaba, pero sólo dijo que no le teme a estas cosas como un anciano. Inmediatamente, Senfeng se movió, tratando de liberarse de la mano de Tsunade antes de hablar, ya había pensando en las líneas. Pero en las últimas palabras, como su primer movimiento fue bloqueado, todos se atascaron. ¿Por qué no se liberó de la mano de Tsunade, y los dos aún mantenían la misma apariencia en este momento? Había un olor vergonzoso en el aire. Capítulo 7 «¡Uh! ¿Qué? ¿Te sueltas primero? ¿Te ves así? ¿Por qué soy el único que pregunta? No, tener un intercambio amistoso contigo». Al sentir que Tsunade se levantaba la ropa, Senfeng se sintió un poco impotente y finalmente tuvo que recordárselo. «¡Vaya! En este momento, Tsunade también se dio cuenta de que esto no era bueno, por lo que inmediatamente lo soltó, pero sus ojos de búsqueda de conocimiento permanecieron sin cambios. Miró a Senfeng, cruzó los brazos sobre su pecho y presionó sus ojos con fuerza sobre él, «¿Todavía tienes que explicarme este asunto claramente? Lo estaba haciendo ahora, pero por tus palabras, puedo escuchar la ironía hacia mí. ¡Cacacacacá!» Tsunade apretó el puño mientras hablaba y miró a Senfeng con una cara helada, «Si no estás satisfecho, no me importa darle una discusión amistosa. Aprende sobre la lana». Al escuchar esto, Senfeng se sorprendió e inmediatamente puso los ojos en blanco. Es imposible aprender unos de otros, pero sabe que la fuerza de Tsunade no es comparable a la que es ahora. En este periodo, Tsunade ya tiene la fuerza de Hrin. Al mismo tiempo, con su excelente control de chakra y el desarrollo de ninjutsu, ni siquiera puede investigar poderes extraños. Se puede describir como un monstruo absoluto. Frente a Tsunade así, Senfeng, que acaba de obtener la habilidad ayer, dijo, «No puedo ganar». Así que al verlo así ahora, no pude evitar tragar, y luego puse los ojos en blanco, pensando en ello. Vi que primero dio un gran paso hacia atrás, abrió la distancia entre los dos y luego lo admitió. «¿Qué? Acabo de satirizarte. Me equivoco. No me equivoco». Tsunade, que no tenía la intención de competir con personas reales, sintió la necesidad de intentarlo después de escuchar esto. Anuncio. Este tipo de persona que está tentando al borde de la muerte, Tsunade no estará acostumbrada a él. «Golpea, esto debe ser golpeado hasta la muerte. Si yo, Tsunade, no te doy una paliza hoy, solo soy un cachorro». Finalmente, Tsunade no pudo contenerse y dio un paso adelante de inmediato. Golpeó a Senfeng, golpeándolo directamente en la cara. «Espera, Tsunade, ¿por qué no preguntas por qué? Tienes tanta confianza». Al ver el ataque de Tsunade, Senfeng fue ingenioso y quiso bloquearlo, pero Tsunade fue más rápido, su puño estaba envuelto en viento y estaba a punto de golpearlo. Pero cuando Senfeng cerró los ojos y estaba a punto de ser golpeado, solo sintió una ráfaga de viento y el dolor que imaginó no llegó. «Eh». De repente abrió los ojos y vio el puño del tamaño de una cacerola justo enfrente de él. «¡Guau!». En ese momento, él también reaccionó, dio un gran paso hacia atrás y vio la cara bonita de Tsunade, cubierta de escarcha, mirándolo detrás del puño. «Dime, tu razón». Al ver la mirada de Senfeng, Tsunade también retiró el puño y lo miró jadeando. «Si la abuela no te conoció, no fue porque no aguantaste mi puñetazo». Mientras pensaba en su corazón, Tsunade todavía se tranquilizaba a sí mismo para no enojarse. Obviamente, Senfeng realmente la enojó. «Llamar». Y al escuchar sus palabras, Senfeng también suspiró aliviado, sabiendo que ya estaba listo para enviudar a Tsunade en este momento. Afortunadamente, el golpe de Tsunade no cayó. «Bueno, espera, déjame decirte para ver si eres razonable». Anuncio. En este momento, Senfeng, que acababa de dejar escapar un suspiro, vio a Tsunade a punto de hacer otro movimiento, inmediatamente agitó la mano para detenerla y dejó de suspirar al mismo tiempo. «Tú dices». Al ver que realmente quería hablar, Tsunade respiró hondo en ese momento, con la intención de escuchar lo que tenía que decir. «Este asunto, solo te pregunto, Tsunade, soy tu esposo». Mientras hablaba, Senfeng arregló su ropa y cuestionó a Tsunade. Al escuchar sus palabras, Tsunade no le respondió, sino que puso los ojos en blanco, como si dijera, «No sabes si es tu esposo o no». Pero ella aún respondió más tarde, «Sí, pero no es lo que piensas, entre los dos, es imposible». Tsunade confesó el hecho del matrimonio, pero vio muy claramente si los dos podrían juntarse en el futuro, imposible. Después de todo, dos personas que nunca antes se habían conocido se casan sin un idioma común, por lo que no durará mucho para ella. No creas que Tsunade es tan estúpida como en el manga, este es el mundo real y ella sigue siendo una jnin, así que muchas cosas se pueden ver claramente. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dijiste. Después de que Senfeng escuchó la respuesta de Tsunade en este momento, asintió una y otra vez, pero cuando vio que su esposa nominal mostraba una cara helada, inmediatamente cambió de tema. «Mira, soy tu esposo de nombre, ¿verdad? Lo admites. ¿Y qué hay de Jiraiya? Ese es un rival amoroso. Le pediste a tu esposo que ayudara a su rival en el amor. Dios mío, probablemente seas el único en este mundo que puede hacer esto». Las palabras de Senfeng tuvieron sentido para Tsunade a primera vista. No hay nadie en este mundo que ayude a un rival en el amor por el bien de su esposa. Incluso si no tuviera más remedio que ayudar en ese momento, todavía se sentiría muy incómodo. Como decirlo, es como cuando dos personas están saliendo, son dulces al principio, pero al final quieren ayudar a su exnovio barra novia, es lo mismo, hará que la gente se sienta incómoda. Frente. Anuncio. Después de pensarlo un rato, Tsunade sintió que lo que dijo Senfeng era correcto, si su novio o esposo le pedía que ayudara a su rival en el amor, probablemente se volvería loca. «No puedo pensar, no puedo pensar». Sacudiéndose los pensamientos aleatorios en su mente, Tsunade se golpeó la cabeza y luego miró a Senfeng, «No dijiste que solo somos de nombre. ¿Por qué te preocupas por eso?». Aunque a Tsunade no pareció importarle lo que dijo, su tono se suavizó e incluso la ira anterior que comenzó a encender el fuego se extinguió con las palabras de Senfeng. «Oh, es de nombre, no es genuino». Al escuchar las palabras de Tsunade, Senfeng la señaló con enojo, pero se recuperó rápidamente y la miró en blanco, «Somos de nombre, pero otros no lo saben, piénsalo, te enfrentarás a mí afuera voy a ser conjunta y solidariamente responsable de perder el tiempo como la esposa de Senfeng». «¿Por qué estoy actuando como tu esposa, no tú?». «Está bien, está bien, estoy fingiendo ser tu esposo, explotarás». Al escuchar las palabras de Tsunade, Senfeng no estaba molesto, de todos modos solo era cuestión de una oración, y después de que terminó de hablar, todavía miraba a Tsunade, preguntándose cuál sería su expresión. «Oh, eso es todo, eres demasiado sensible». Siendo observada por Senfeng, a pesar de que Tsunade sintió que lo que dijo era correcto, ella todavía no lo admitiría, extendió sus manos, como si estuvieras haciendo lo que quisieras, y no me importa. Jeje». Al ver esto, Senfeng se burló, luego miró a una persona agradable que pasaba e inmediatamente señaló a esa persona, «Eso es lo que dijiste, ahora voy a jugar como tu esposo». Mientras decía eso, Senfeng se acercó directamente, independientemente de la expresión de Tsunade. Pero antes de dar dos pasos, sintió que su ropa fue atrapada por una fuerza enorme, impidiéndole avanzar. «Gané, Tsunade». Al sentir el poder detrás de él, Senfeng se rió en secreto y, sin mirar atrás, parecía estar diciendo al aire, «Dime, es tu culpa». «Este hombre, realmente quiero vencerlo». En este momento, Tsunade, que estaba agarrando la ropa de Senfeng, tenía una cara oscura y parecía que estaba a punto de explotar. Capítulo 8 En este momento, en la calle principal de Konoha, un hombre guapo y una mujer hermosa se miraban. Los que no lo sabían pensaron que estaban tirando comida para perros en público, pero cuando se acercaron, estaban rodeados por los dos, llenos de baja presión. Cuando pasa mucha gente, simplemente se desvían. Y tal combinación atrae la atención de todos. No, ya hay innumerables personas señalándolos a los dos, y algunos incluso reconocieron a Tsunade. Mira, no es esta Tsunade-sama, ¿quién es ese niño pequeño a su lado? Hum, ¿no sería el compañero de matrimonio en el legendario del maestro Tsunade? Oye, ¿es realmente posible? Hay que decir que siempre habrá gente inteligente, y después de un tiempo todos sabrán la identidad de Senfeng, el esposo de Tsunade. En cuanto a por qué no dijeron que Tsunade es la esposa de Senfeng, no hay forma, ¿por qué no conocen a Senfeng? Por supuesto, las voces de estas personas también llegaron a los oídos de los dos. Incluso cuando lo llamaron el esposo de Tsunade, Senfeng solo sonrió y no dijo nada. Lo vi mirando a Tsunade, como si estuviera viendo un buen programa, Tsunade, ¿aún no lo has dicho? Te equivocas. Mira, hay tanta gente aquí mirándonos, parada aquí todo el tiempo, qué mala es la influencia. Cuando Senfeng dijo esto, en realidad le estaba dando a Tsunade un paso hacia abajo. Después de todo, después de que los dos conversaran hace un momento, Senfeng hizo un gesto para ligar con la chica, pero Tsunade lo detuvo, y luego los dos se quedaron aquí y miraron sin comprender sus palabras. Para ser honesto, estaba cansado. Anuncio. Pero pensando en su propio razonamiento sobre este asunto, Senfeng no se rindió primero, porque sabía que si Chaan le cedía, sería como comenzar a trabajar sin volver atrás. Entonces, por la llamada dignidad, nunca se movió. Hola Senfeng, hay a alguien como tú. Es simplemente asesinato. Pero Tsunade es diferente. Originalmente, este asunto, bajo muchas falacias y pseudo prácticas de Senfeng, resultó ser su problema. Pero todo esto sucedió después de que Senfeng dijo la última oración, incluso si hubo un error, Tsunade no tenía la intención de admitirlo. Así que los dos, desde ahora, han estado viendo el presente. Hay toda una postura de mirar fijamente a alguien que está embarazada. Este tipo sigue siendo un hombre. No sabes cómo ser considerado con una chica como yo en este momento. Al ver que había más y más personas alrededor, Senfeng en realidad no le dio la apariencia de bajar los escalones primero. Tsunade no sabía por qué y suspiró en su corazón, afortunadamente, él y Senfeng solo tenían el nombre de marido y mujer, no la realidad de marido y mujer. De lo contrario, quien aguante a esa persona probablemente será infeliz por el resto de su vida. Por alguna razón, Tsunade ya está imaginando en su corazón que las personas que vivan con Senfeng en el futuro definitivamente no serán felices. Pero justo cuando estaba pensando de esta manera, finalmente, en la multitud, algunos la soportaron y la reconocieron por completo, e incluso se acercaron con curiosidad. Y cada vez hay más críticas. Tsunade sabía que si el estancamiento continuaba así, no habría noticias, especialmente Senfeng iba a actuar contra el Senfeng de su esposo y volverse loco. Eres despiadado. Al final, para no empeorar las cosas, Tsunade miró a Senfeng con maldad y luego dijo suavemente, me equivoqué. Anuncio. Hecho. Vete a casa. Como resultado, justo cuando Tsunade acababa de hablar, Senfeng la interrumpió primero, como si sintiera su mirada asombrada, Senfeng la miró con un tono natural, está bien si tienes esta idea, soy la gente siempre es buena al hablar. ¿Por qué? Siento lástima por la fragancia y aprecio el jade. Si quieres que lo diga, sería mejor si fuera así antes. Ahora que tanta gente lo ve, es realmente. Las chicas son problemáticas. Ama la fragancia y aprecia el jade, tu hermana, tienes el descaro de decir eso como un niño. No tengo una hermana, Tsunade. Después de algunas peleas, Tsunade finalmente se inclinó, pero considerando que ahora hay tanta gente, no es el momento de causar problemas. Tsunade le dio a Senfeng otra mirada cruel, luego lo apartó y salió corriendo. Eh. Senfeng, que estaba siendo apartado, no reaccionó, pero no luchó, porque sabía que era Tsunade quien lo estaba guiando para escapar de este lugar. Después de todo, las identidades de los dos están aquí. Si realmente se quedan para satisfacer la curiosidad de los demás, se estima que mañana el asunto de los dos se extienda por todo Konoha. No subestimes la reputación de Tsunade en Konoha en este momento. Como nieta de la segunda generación, más su condición de discípula de la tercera generación, muchos ya la consideran candidata a la cuarta generación. Incluso en este momento, la cuarta generación está en su mejor momento. Pero el prestigio de la familia Senju está ahí, junto con la contribución de la segunda generación, por lo que muchas personas ahora son muy optimistas sobre Tsunade. Por lo tanto, las noticias sobre Tsunade, incluso en Kage, son suficientes para extenderse por todo Konoha. Bip bip. Entonces Senfeng se sintió como una cometa arrastrada por Tsunade hacia la casa ancestral de la familia Senju. Durante este periodo, debido al exceso de fuerza, toda la calle se cubrió de humo. Aja. Después de un tiempo, bajo la velocidad del automóvil de Tsunade, los dos regresaron rápidamente a la casa ancestral Senju, y Tsunade jadeaba con fuerza. Anuncio. Obviamente, en el camino, estaba acelerando, explotando con más poder que cuando estaba peleando, y todavía estaba un poco cansada. Hermana. Hermana. Esposo. Es solo que los dos acababan de llegar, y Tsunade podría estar acostumbrado a tomarse de la mano antes de que pudiera soltarse, cuando escuchó una voz infantil. Nawaki. Al ver venir a la persona, Tsunade dejó escapar un suspiro de alivio, y justo cuando estaba a punto de decir que no pasaba nada, sintió un contacto piel con piel con la palma de su mano derecha. Inmediatamente, miró, sus ojos se abrieron y tomó la mano de Senfeng para explicar, pero cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, rápidamente lo soltó y agitó su mano, Nawaki, esto no es lo que piensas, no tengo nada. ¿Qué hacer con él? Estás respondiendo tan ansiosamente ahora, ¿cuál es el problema? Al ver la aparición de Tsunade en este momento, Senfeng se quedó un poco sin palabras. En algunos aspectos, tuvo que admitir que Tsunade tenía mucho conocimiento, pero en algunos aspectos, Senfeng tuvo que admitir que solo era un tonto. Al pensar en esto, se apresuró a emitir un sonido, temeroso de que la explicación de Tsunade se volviera más caótica, cuñado, no esperaba que regresaras tan temprano, no te preocupes, lo que viste hace un momento está dicho. Ser la iniciativa de tu hermana. Tu hermana y yo somos tan estúpidos que está condenado a ser imposible. Después de terminar de hablar, Senfeng miró a Tsunade con un resoplido frío, estoy destinado a ser el hombre que no puedes conseguir, entendido, mujer. Luego corrió de regreso a su habitación sin importar la reacción de Tsunade. Mucha energía adelante, esquiva rápidamente. Eh. En este momento, Tsunade también reaccionó y su ira aumentó de inmediato, Senfeng, hombre apestoso, ¿qué quieres decir con que mi madre no es lo suficientemente buena para ti? Va. Obviamente soy la mujer que no puedes conseguir. Ah, estoy tan enojado. Capítulo 9 Tsunade, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de asesinar a tu esposo. En este momento, Senfeng estaba sentado en la esquina de su habitación, observando a Tsunade, quien emitía aire negro por todo su cuerpo, acercándose cada vez más a él, sintiéndose un poco inquieto en su corazón. Había pasado una tarde desde que le dijo a Tsunade que él era el hombre que no podía conseguir. Durante este periodo, Senfeng vivió muy seguro. Incluso, una vez pensó que Tsunade no se molestaría. Pero los hechos resultaron estar equivocados. Cuando la cena estuvo lista, Tsunade tocó a la puerta de manera inusual, luciendo coqueto, Senfeng lo ignoró y abrió la puerta. Entonces ahora, Tsunade lo presiona en cada paso del camino, y finalmente tiene que retirarse a esta esquina, y no hay forma de retirarse. Ulú. Al verla cada vez más cerca, Senfeng tragó saliva y, al mismo tiempo, todavía estaba pensando en cómo engañar a esta idiota de Tsunade, pero al final, una serie de falacias pasaron por su mente y no pudo encontrar una. Uno adecuado. Al mismo tiempo, Tsunade también caminó frente a él en este momento, se inclinó y lo miró cara a cara. Frente. Al ver la apariencia de Tsunade, Senfeng sintió que su corazón dio un vuelco. Por esta situación, no admitiría que era porque Tsunade era demasiado hermosa. De hecho, la Tsunade actual todavía está en su adolescencia, y su encanto no es tan fuerte como cuando apareció en el escenario antes. Lo que más exuda es una especie de belleza atlética juvenil, especialmente cuando lleva una sola cola de caballo, parece una chica del bosque. Estoy aquí para ajustar cuentas contigo. ¿Qué tipo de ojos tienes? Tal vez al sentir los ojos de Senfeng, Tsunade se sonrojó un poco, luego se levantó rápidamente, puso una expresión amarga y amarga y miró a Senfeng con seriedad. Tsunade no se ve bien con el tipo que acaba de decir que no era lo suficientemente bueno para él. Anuncio. Ojos de admiración. Al escuchar las palabras de Tsunade, Senfeng no evadió. Después de todo, todos aman la belleza y él no es un santo, por lo que, naturalmente, debe ser examinado. Y para coincidir con sus palabras, seguía mirando a Tsunade de arriba abajo, asintiendo de vez en cuando. Al ver su apariencia, las comisuras de la boca de Tsunade se torcieron ligeramente y casi no pudo evitar hacer contacto cercano con los ojos de Senfeng, pero pronto se calmó. Estoy aquí para ajustar cuentas con él, no te enojes, no te enojes. Pensando en esto, Tsunade se cruzó de brazos y miró a Senfeng con frialdad, dime, ¿por qué dijiste eso frente a Nahuaki hace un momento? ¿No crees que el protagonista de la historia debería ser invertido? Todavía estoy enojado por esto, realmente no entiendo por qué las chicas guardan rencor así. Al escuchar esto, Senfeng no pudo evitar quejarse en su corazón y luego cambió a un tono sincero, Tsunade, estoy haciendo esto por tu propio bien, piénsalo, Nahuaki no es joven ahora, además de las cosas que toca. Mucho. Si lo engañas con la historia del hombre gris que se enamora de la princesa en el caballo, es demasiado anticuado para asustarlo. Así que hice lo contrario, usando la rutina del amargo amor de la princesa azul por el hombre gris, para que él no pueda ver los defectos por el momento, y yo sufriré un poco, y seré el hombre gris. ¿Qué te parece? Es útil. No vi que el hermano Nahuaki no habló desde el momento en que hablé hasta el momento en que me fui. Auge. Justo cuando Senfeng se emocionaba cada vez más y casi bailaba, Tsunade golpeó directamente la pared contra la que se apoyaba. Vi que bajo su puño de hierro, la pared se hizo añicos, los escombros salpicaron por todas partes y algunos incluso volaron sobre el cabello de Senfeng. Wulu. Anuncio. Y Senfeng tragó su saliva bajo un golpe tan repentino de Tsunade, estaba un poco nervioso ahora, porque justo ahora sintió el puño de Tsunade, pero pasó por su rostro. Guau. En este momento, justo cuando Tsunade mantuvo esta acción, la puerta de la habitación de Senfeng se abrió de repente y la figura de Nahuaki apareció en la puerta. Al verlo entrar, dijo apresuradamente, hermana, hermana, no debería ser así, el hermano Senfeng solo está bromeando, no debes, no. Mientras hablaba, Nahuaki también ató a Senfeng para que explicara. Senfeng escuchó estas palabras y se conmovió en silencio. Elogió a Nahuaki, un hermano de plástico, más de una vez, incluso por arriesgar su vida para hablar por él en un momento tan peligroso. Pero cuando llegó a la parte de atrás, cuando Nahuaki vio la postura de los dos, parecían estar exudando un olor agrio amantes. Al pensar en esto, se sorprendió por un momento y luego agitó las manos una y otra vez. Hermana, cuñado, es mi hermano menor, Menglang. Adelante, te lo haré saber. Gritar. Después de hablar, Nahuaki inmediatamente usó su velocidad más rápida y al mismo tiempo cerró la puerta con fuerza. Eh. ¡Qué peligroso! Nahuaki, que acababa de salir, no pudo evitar darse golpecitos en el pecho con las manos. Se sintió aliviado cuando vio que los dos no lo persiguieron. Parece que lo que dijo el cuñado es cierto. Fue como si mi hermana forzara la pared hace un momento. Guau, mi hermana está boca abajo. Después de salir, Nahuaki no pudo evitar pensar en las acciones de los dos en este momento, y luego actuó como si hubiera descubierto un gran secreto, y finalmente no pudo evitar reírse sorprendido, el árbol de hierro de mi hermana finalmente ha florecido. Pero tal vez porque estaba justo afuera de la puerta y su voz no estaba oculta, las dos personas adentro que todavía estaban en la postura escucharon sus palabras y la escena se volvió incómoda nuevamente. Anuncio. Al ver esto, Tsunade rápidamente retiró su mano, luego retrocedió y lo miró con enojo, ¿es esto lo que quieres decir con engañarlo? Finalmente, Tsunade señaló a Nahuaki afuera, como si le estuvieras mintiendo a un fantasma, y le dio a Shen Feng una mirada inexpresiva. En este momento, por alguna razón, tal vez porque estaba demasiado enojada, entró en modo sabio y decidió no hablar más con Shen Feng, no sea que cuanto más hablara, más enojada se volvería. Come, ama comer, no comas. Después de terminar de hablar, se dio la vuelta y se fue sin importar la reacción de Shen Feng. Guau. Al abrir la puerta, Tsunade vio que Nahuaki todavía estaba riéndose afuera, y pensando en la oración anterior de que el árbol de hierro estaba floreciendo, entrecerró los ojos, caminó hacia el frente y mencionó a Nahuaki, hablando en el tono de una hermana mayor. Nuestra familia Nahuaki escuchó que eres elogiado en la escuela. Hoy mi hermana vino a probar tu fuerza. Si no eres lo suficientemente bueno, no puedes comer esta noche. Eh. Nahuaki, que estaba siendo cargado, se encontró siendo llevado al campo de entrenamiento antes de darse cuenta de lo que sucedió, y ni siquiera tuvo tiempo de comer la cena acordada. Eh. Papá estaba muerto de miedo. Espera a Tsunade, tarde o temprano, te haré saber por qué las flores son tan rojas. Al ver a Tsunade irse con Nahuaki en la mano, Shen Feng finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, luego se levantó y se dio unas palmaditas en la cabeza con las migajas, y luego caminó hacia el lugar para comer. Después de todo, las personas son de hierro y el arroz es de acero. Si no comes una comida, te sentirás hambriento. Además, después del incidente de hoy, Shen Feng descubrió que tiene un nuevo objetivo en el futuro. Eso es morir locamente frente a Tsunade, la única manera de hacerla insoportable para divorciarse. No hay manera de pasar este día. Capítulo 10. Tan lleno. Por la noche, Shen Feng comió solo una gran mesa de platos, y ahora está bellamente acostado en su habitación frotándose el estómago. En cuanto a Tsunade y Nahuaki, solo escuchó la voz gritando de Nahuaki, y estaba avergonzado de ir. Después de todo, los dos son compañeros de armas. Ahora que el compañero de armas está siendo golpeado, debe perder la cara, por lo que no irá a verlo, para no afectar la amistad. Hola. Luego se acostó, hipó durante mucho tiempo y comenzó a mirar alrededor en su habitación. Después de todo, acababa de vivir en esta habitación el primer día, por lo que no estaba familiarizado con todo. Y se dice que solía ser el tocador de Tsunade, por lo que, naturalmente, tuvo que mirar a través de él para ver si había cosas buenas. Después de todo, la gran oveja gorda de Noa estará a la altura de su reputación en el futuro. Vea si tiene algo de dinero y ahorre algo de dinero para la vida futura del divorcio. Solo haz lo que quieras, Shen Feng comenzó a caminar por la habitación. Debo decir que la habitación de Tsunade es muy grande en general, como una pequeña suite, con todos los muebles adentro, y un baño y guardarropa separados. Tsk tsk tsk. Mirando los muebles en el interior, Shen Feng no pudo evitar sorprenderse, y luego caminó por la habitación nuevamente e inmediatamente vio el fuerte armario frente a él. Efectivamente, no importa en qué mundo, lo más importante para las niñas es el guardarropa. Mientras decía eso, Shen Feng abrió el armario por completo, con la intención de ventilarlo. Después de todo, la ropa de Tsunade se ha guardado aquí durante muchos años, y el guardarropa naturalmente huele a ella. Ventilación. Debe estar ventilado. Anuncio. Después de tan poco tiempo juntos durante uno o dos días, Shen Feng descubrió que Tsunade era una chica con la que no podía permitirse el lujo de meterse. Si Tsunade no se hubiera negado a aceptar el divorcio, ya habría vuelto a ser soltero. Porque Tsunade lo mira desde la distancia, así que cuenta. De cerca, es bonito. Un contacto, gracias, adiós. Wow. Um. Auge. Mientras Shen Feng estaba trabajando en la ventilación, abrió un cajón del armario, solo para ver una pieza de ropa interior de Tsunade en silencio en el cajón. Al ver esto, inmediatamente cerró el cajón y, al mismo tiempo, se palmeó el pecho, obviamente muy asustado, hermana, todavía hay cosas que no se han quitado, ¿quién me las dio? No lo digas, es bastante sexy. Bah, bah, deshazte de este pensamiento. Tal vez fue porque el impacto de la escena en este momento fue demasiado severo, Shen Feng tardó un tiempo en acostumbrarse y luego no volvió a abrir el cajón, sino que corrió a su lugar habitual para dormir para prepararse para el sueño forzado. En cuanto a la gran causa, quedó varada indefinidamente debido a ese pequeño episodio de hace un momento. Pero las cosas son contrarias a las expectativas. Cada vez que una persona quiere hacer algo, encuentra que es extremadamente difícil de hacer. Al igual que Shen Feng ahora, ha estado mirando el techo desde las 8 de la noche hasta las 12 de la mañana. Tampoco durmió. Oh, Dios mío, la vida nocturna en este mundo Houki es realmente insoportable. Ding Wu, ha llegado un nuevo día, cuenta los logros de ayer. Justo a las 12 en punto, Shen Feng, que se quejaba, de repente escuchó la voz en su cabeza, inmediatamente sacudió su cuerpo y en secreto se dio palmaditas en la cabeza, ¿por qué soy tan estúpido? Soy una persona sistemática y yo puede pasar el tiempo con eso sí. Pensando en esto, Shen Feng se hundió y fue a la página del sistema. Anuncio. Felicitaciones, anfitrión, por el logro, conoce a uno de los Konoha Sannin, Jiraiya, y obtén un cofre del tesoro de bronce. Felicitaciones, anfitrión, por el logro, conoce a Shimaru, uno de los Konoha Sannin, y obtén un cofre del tesoro de bronce. Felicitaciones a Host, obtuviste el logro, ver todo Konoha Sannin, obtener un cofre del tesoro plateado. Felicitaciones al anfitrión, obtenga el logro, inicie sesión todos los días, obtenga un cofre del tesoro de bronce. ¡Ay, hay cuatro cofres del tesoro más! Parece que he ganado mucho hoy, aunque la calidad es algo diferente a la de ayer. Mirando los cuatro cofres del tesoro obtenidos del acuerdo de contacto, a Shen Feng no le importaba la mala calidad o la mala calidad. Después de todo, desempacar esto se basa principalmente en el espíritu europeo. Cada cofre del tesoro cubre todos los premios, pero cuanto más alto sea el cofre del tesoro, más cosas poderosas se abrirán. Por eso, en esta era de mirarse las caras, dijo que todavía tiene chances de ganar. Inmediatamente, Shen Feng miró los cuatro cofres del tesoro y gritó, Sistema, abre los cofres del tesoro. Zeng Wu. Inmediatamente, bajo su fuerte grito, solo vio las cuatro cajas en silencio, cada una emitiendo su propia luz, y luego la caja del tesoro desapareció y las cuatro cosas flotaron lentamente frente a él. Ding Wu. Abre el cofre del tesoro de plata y obtén el arte profundo de la conciencia de combate, nivel elemental, que se toma de todos los mundos. Después de usarlo, la conciencia de combate se puede comparar con la de un sanador de tercera clase. Espero que seguiremos trabajando duro. Ding Wu. Abre el cofre del tesoro de bronce X3, obtén ropa interior de Tsunade X1, poder espiritual más una carta, un décimo, útil por debajo del poder espiritual de quinto nivel, X2. E. En este momento, después de escuchar lo que dio el sistema, Shen Feng sintió que parecía estar en esta ola, excepto por la ropa interior, todo lo demás no era una pérdida. Inmediatamente, señaló el misterio de la conciencia de batalla, Sistema, esta cosa, después del refinamiento, mi habilidad de batalla se volverá más fuerte. Anuncio. Sí, tal como pensó Host, después de refinarlo, en términos de conciencia de combate, serás invencible entre los sanadores de tercera clase e inferiores. En otras palabras, en términos de conciencia de combate, tu conciencia de combate en el mundo Houki es comparable a la de Xnin, pero este es el secreto que se obtiene al combinar varios mundos, por lo que es comparable a eliminarlo. En Xnin y por debajo, tu la conciencia de combate es invencible. Silvido. Al escuchar esto, Shen Feng no pudo evitar respirar, sintió que esto era muy efectivo. ¿Qué es lo más importante en el proceso de cultivar y volverse más fuerte? El primero es el cultivo, el segundo son las habilidades marciales, que también se puede decir que es habilidad, y el tercero es la conciencia de combate. Por lo tanto, al luchar con otros, la conciencia de combate debe ser bien conocida. ¿No ves, en la época de Houki, había tantos pollos débiles que planeaban la muerte de personas poderosas, tales ejemplos abundan. Esto es suficiente para mostrar cuán poderosa es la conciencia de la batalla en el fortalecimiento de una persona. En cuanto a ser comparable a un maestro espiritual de tercera clase, ese es su nivel de cultivo espiritual. Maestros espirituales de primera clase, maestros espirituales de segunda clase, maestros espirituales de tercera clase. Todos estos corresponden a los rangos de Houki, Xnin, Chenin, Xnin, especialmente Xnin, entre ellos. Entonces esta carta con más uno poder espiritual, ¿puedo robar diez cartas más para poder usarla? Después de digerir la noticia, Shen Feng señaló la tarjeta nuevamente y dijo con cierta expectativa. Respuesta correcta, tal como lo supuso Host, una tarjeta completa se puede sintetizar solo con la cantidad requerida. Espero que Host continúe trabajando duro y obtenga más cofres de tesoros de logros. Recibir. Al escuchar el estímulo del sistema, Shen Feng rara vez bromeaba con él, luego miró los artículos y agitó la mano, Tómalos todos. Pede, por favor evaluar. Pide flores. Capítulo 11. Ding Wu. Se han emitido todas las recompensas y espero que el anfitrión lo compruebe. Un recordatorio del sistema al final del día, espero que el anfitrión obtenga más cofres del tesoro, y el sistema colgará automáticamente cuando se repare. Vamos, arrodillémonos. Se dice que a Shen Feng no le importa agitar las manos, es demasiado perezoso para hablar con el sistema ahora, no puede esperar a ver qué cambios le ocurrirán después de integrar el significado de la batalla. En cuanto a la base de cultivo, cuando el sistema dijo que podía colgar automáticamente el teléfono para practicar, no planeó cuidarlo más. Después de todo, es automático, no es fragante. Inmediatamente, Shen Feng salió del sistema después de hablar y luego sintió que había mucho más contenido en su mente. Al momento siguiente, sintió innumerables cosas y las escenas comenzaron a reproducirse en su mente. Además, cada imagen es como una parte de sí mismo que ha probado y probado. Al día siguiente, por la mañana. Toc toc toc. Cuñado, levántate y desayuna, si no te levantas de nuevo, mi hermana vendrá y volará a la casa. ¿Quién? No sabes que me levanto muy enojado. Al escuchar el sonido del exterior, Shen Feng, que todavía dormía aturdido, de repente levantó la cabeza y gritó enojado a la puerta. Es bueno en todo, pero está muy enojado cuando se despierta. Es más, no fue la voz de la chica lo que lo despertó, por lo que el enojo de levantarse ahora se duplica. Frente. Nahuaki afuera, después de escuchar las palabras de Shen Feng, se quedó en silencio por un momento, esta situación le sucedió a su hermana y él también se despertó. Anuncio. 1. Que tenga mala suerte durante una semana. Cuñado, deberías estar bien. Pero en ese momento, Nahuaki pensó en la profunda amistad entre él y su cuñado, y sintió que el asunto no debía ser serio, sin mencionar que había una hermana mayor encima, por lo que solo dijo, cuñado, es mi hermana, déjame ir y pedirte que comas. También dijo que si no vas, ella vendrá a ti en persona. Oh, déjala venir, puedes ayudarme con el mensaje. Con respecto al mensaje de Nahuaki, Shen Feng resopló con frialdad al principio, y luego, cuando estaba a punto de dejar que Nahuaki tomara el mensaje, sintió un objeto extraño en su mano. Mirando hacia abajo, era ropa interior de dama. Confío en ello. Esto lo asustó para tirarlo, porque tengo un fantasma así. Dingu, te lo fumaste, host, es realmente tuyo. Frente. En cuanto al último cuchillo del sistema, solo recordé en este momento que parecía haberlo dibujado realmente ayer, por lo que se golpeó la frente de inmediato, es realmente un sistema sin escrúpulos. Cuñado, ¿qué quieres que diga? Nahuaki afuera escuchó lo que Shen Feng había dicho y dejó de hablar. Después de esperar mucho tiempo, finalmente no pudo evitar preguntar. Solo di que voy. Al escuchar esto, Shen Feng, que originalmente quería hablar con dureza, quedó aturdido por un momento, miró la ropa que yacía en silencio en el suelo, suspiró y se levantó de la ropa. Para ser honesto, cuando no tenía ropa puesta, todavía se atrevía a hablar con dureza y le pidió a Tsunade que fuera a invitarlo en persona. Pero ahora, lo pensó y lo dejó pasar. Si lo vieras, sería vergonzoso, y podrías pensar en el como cierto tipo de lobo, que no encaja con su personalidad. O bien. Anuncio. En este momento, Nahuaki, que escuchó las palabras de Shen Feng afuera, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Estaba realmente preocupado por lo que diría su cuñado. En ese momento, no sabía si debía hablar o no. Después de todo, ahora sabía que su hermana mayor huiría sin dudarlo cuando se encontrara con su cuñado. Al mismo tiempo, se tocó la cara. Aunque ahora no podía verlo, ayer supo que tenía la cara hinchada por los golpes. Ahora que puede recuperarse como antes, se debe enteramente a que su hermana mayor usó Ninhut su médico para revivirlo con toda la sangre después de golpearlo. Esto hizo que perdiera la idea de acudir a su abuela para presentar una denuncia. Después de todo, toda la evidencia se ha ido. Si va a presentar una denuncia, podría ser golpeado nuevamente. Después de pensarlo, Nahuaki regresó al lugar donde varias personas estaban comiendo. Tan pronto como entró en la habitación, vio que los ojos de su hermosa anciana se volvían. ¿Dónde está la gente? Frente. Al escuchar la pregunta de la hermana mayor, Nahuaki volvió a la normalidad después de estar aturdida por un tiempo, el cuñado dijo que vendría más tarde. Um. Ahora Tsunade no se molesta en explicar al cuñado de Nahuaki. De todos modos, ella y Senfeng todavía están en el proceso de discutir el divorcio. Esfuércese por lograr menos confusión, menos resistencia y menos influencia. Oye, cuñado, el desayuno de hoy está un poco rico. Tal como Tsunade estaba planeando en su mente, Senfeng también terminó de lavarse en este momento y entró desde afuera. Lo primero que vio fue una mesa llena de comida, no pudo evitar chasquear la lengua, pensando que el desayuno no estaba mal, pero pronto se dio cuenta de que Tsunade estaba vaciando el aire. Oye, Tsunade, tus habilidades para vaciar no son malas, pero no respondí cuando me corrí. Ah. Oh. Reacción, ¿qué reacción quiero? Al escuchar las palabras de Senfeng, Tsunade no reaccionó en el primer momento, pero al ver su expresión burlona, inmediatamente agitó las manos, viendo que no necesitas reaccionar en absoluto. A mis ojos, eres solo esto, y no puedes verlo en absoluto. Mientras hablaba, Tsunade levantó su dedo meñique recto, como si no pudiera igualar mi dedo meñique, entonces, ¿qué te importa? Hermana. Anuncio. Muy enojado. Al ver la apariencia de Tsunade, las comisuras de la boca de Senfeng se torcieron. Aunque en esta etapa, a Tsunade le vendría bien un dedo meñique para acabar con él, pero si lo decía tan descaradamente y había otras personas presentes, sin duda sería castigado en público. ¿Juegas, verdad? Yo también voy. Ejem. Inmediatamente, Senfeng tosió y la miró en blanco, estoy hablando de esto. No olvidas nuestras identidades actuales, como esposas, cuando vimos a mi esposo levantarse y comer, no mostramos nada. ¿Cómo dices hola? ¿Qué hay de inclinarse y saludar? Cuñado, nuestro clan Senjuno enseñó esto. Debido a la cultura de fondo aquí en Japón durante el periodo Sengoku, el estado familiar de las mujeres era extremadamente bajo, por lo que incluso una poderosa nincha como Tsunade puede ignorar muchas de estas reglas, pero si ella está en casa, aunque no es muy humilde, algunas la etiqueta básica aún está por hacer. Por ejemplo, cuando una esposa saluda a su esposo. Lo perdí. Al escuchar esto, Tsunade, que estaba comiendo, de repente le estrechó las manos y luego miró a Senfeng de reojo, como diciendo, puedes hacerlo, niño. Sin embargo, no tenía intención de admitir su cobardía, sino que se llevó el plato a la boca, sin dejar de gemir, lo siento, ahora se te considera miembro de mi familia Senju y no existen tales reglas. Juf, quiero que la señorita Ben te sirva, de ninguna manera. Ahí, me voy. Al ver los trucos de Tsunade, Senfeng se burló de ella, luego la ignoró, pero miró a Nawaki, cuñado, escuché que tú y tu hermana fueron a entrenar anoche. No te intimidaron. Está bien, Dilou con valentía, el cuñado te ayudará a vengarte hoy. Eh. Guau. Pd, pide comentarios, pide flores. Capítulo 12. De hecho, lo que dijo Senfeng fue una forma diferente de invitar a Tsunade a pelear. Es solo que no podía decir que tomó la iniciativa de encontrar a la capitana Tsunade, así que en nombre de vengar a Nawaki, le habló con dureza a Tsunade. Después de todo, acababa de absorber los secretos básicos de combate y estaba buscando a alguien para intentarlo. Y Tsunade es sin duda el mejor saco de arena. Aunque ahora no tiene un nivel de cultivo, su conciencia de combate es más fuerte que la de Jnin, por lo que planea intentar comparar su conciencia de combate con Tsunade solo para ver cuál es más fuerte y cuál es más débil. Cuñado, estás despierto. En este momento, Nawaki reaccionó primero, y cuando escuchó las palabras de Senfeng para darle una lección a Tsunade, sintió que su cuñado podría haber perdido la cabeza. Mi familia conoce mis propios asuntos. Después de un breve intercambio con su cuñado ayer, supo que la otra parte nunca antes había estado en contacto con Chakra, y cuando se enfrentó a su hermana, obviamente estaba buscando una paliza. Cuñado, eso es genial. Después de pensarlo, Nawaki se conmovió profundamente cuando vio el comportamiento de Senfeng. Obviamente, tomó en serio las palabras de Senfeng. De lo contrario, realmente no sabía cómo explicar por qué Senfeng quería darle una lección a Tsunade. Frente. Senfeng, que vio todas las expresiones de Nawaki, no supo qué decir por un momento. A veces sorprendido, a veces conmovido. Se está volviendo loco mi cuñado. Senfeng, solo tú puedes decir eso. Anuncio. Justo cuando Nawaki estaba pensando en eso, Tsunade también reaccionó en este momento y luego miró a Senfeng con una sonrisa burlona, Senfeng, mira tu fuerza y luego mira la mía. Vamos, dime quién te dio el coraje. Dejando los palillos, Tsunade incluso movió los dedos, haciendo un chasquido. Gulu. Al ver esto, Senfeng pensó en el piso agrietado y el enorme agujero en su habitación anoche, y no pudo evitar sentirse culpable por un momento, pero luego se enderezó nuevamente cuando pensó en su espíritu de lucha. ¿Por qué, estás insatisfecho? Si tienes la habilidad, no necesitas chakra, y no necesitas habilidades físicas. Solo usa el poder de la gente común. Vamos a pelear. En este momento, Senfeng dijo mucho directamente, y Tsunade se sorprendió por un tiempo. Obviamente no esperaba que estuviera jugando de verdad. Loco. Esta fue la primera reacción de Tsunade y la primera reacción de Nawaki también. En este momento, los dos hermanos, como dos frutas tontas debajo de un árbol, miraron fijamente a Senfeng, que había terminado de hablar. Frente. Al verlos a los dos mirándolo con la expresión de que estás realmente loco, Senfeng se sintió un poco incómodo. De hecho, dijo tanto porque quería reducir la habilidad que usa cuando lucha contra Tsunade, y ahora la reduce directamente a la conciencia de combate. También se le puede llamar habilidad de combate. Las habilidades de combate en realidad incluyen mucho. De acuerdo con el sentido del combate de Senfeng, sus habilidades de combate producirán diferentes posturas ofensivas y defensivas según la escena, la ocupación del oponente y los cambios de escena. Lo que es aún más aterrador es que descubrió que si su conciencia de combate era mayor, podría tener una habilidad pervertida como la superintuición. Al igual que Tsunayoshi sabada en el tutor, puede predecir el próximo movimiento del enemigo durante la batalla. Es decir, puedes detectar los lugares inusuales de cualquier criatura para encontrar sus debilidades, y también puedes sentir el peligro primero y hacerlos preparativos. Esta es una habilidad muy fuerte, pero en lo que respecta a Senfeng, su conciencia de combate no es suficiente para ayudarlo a lograr este paso. Anuncio. Pero es casi lo mismo, incluso él supuso, si su conciencia de combate alcanzara el nivel medio, sería capaz de obtener la misma habilidad que la superintuición. Si es así, Senfeng se atreve a apostar que será muy fuerte en futuras batallas. El tipo de miedo. Hablas en serio. En este momento, Tsunade vio que Senfeng había estado hablando durante mucho tiempo, pero aún no tenía intención de dar marcha atrás, por lo que redujo la velocidad de su discurso y le preguntó. Elimine el signo de interrogación, esta es una oración afirmativa. Habiendo dicho todo esto, Senfeng, naturalmente, no lo negará. Realmente necesita que Tsunade le ayude a comprobar su capacidad de combate. Incluso si solo está usando el poder de la gente común. Pero la habilidad de combate de Tsunade está en realidad al nivel de Jnin, incluso más fuerte que Jnin. Vaya. Al escuchar esto, Tsunade frunció el ceño de inmediato, entrecerró los ojos y sintió que el asunto no era sencillo. Ella no sabía que Senfeng, que siempre estuvo al borde de la muerte, tomó la medicina equivocada hoy y se atrevió a dar este paso de la muerte. Eres muy valiente hoy. Mirando a Senfeng, Tsunade usó un tono irónico, mientras observaba su expresión, descubrió inesperadamente que no había ningún defecto y que no se podía ver nada. Como si sintiera la mirada de Tsunade, Senfeng tomó el tazón y los palillos y miró a Tsunade a la ligera, no hables de hoy, seré valiente ese día, entiende. Mientras decía eso, de repente volvió la mirada y miró a Nahuaki, cuñado, no te preocupes por este asunto, tu cuñado te ayudará a vengarte hoy y trabajaste duro ayer. Hoy, para ti, cuñado, recógeme y reviviré a Fugan. Tostostos. Al escuchar el juramento parecido a una palabrota de Senfeng, Nahuaki de repente se atragantó. Sabía que su cuñado barato era un hombre común y no tenía experiencia con todos. Anuncio. Tal persona está entregando completamente comida a su hermana mayor. Pero cuando escuchó que era para él, Nahuaki se sintió tan conmovido por alguna razón. Qué bueno tener un cuñado. De repente, en el corazón de Nahuaki, ya se inclinaba hacia Senfeng, planeando acercarse más en el futuro y luchar juntos contra el gran demonio Tsunade. Yo, ¿realmente te atreves a decir eso? Tal vez Senfeng le había hablado demasiado en los últimos dos días, cuando Tsunade escuchó sus palabras, no sintió vacilación en su corazón e incluso quería animarlo, pero solo lo pensó. En cuanto a Senfeng, dijo que todavía no puede hablar en voz baja, sino solo sarcasmo. Jeje, no hay nada que no te atrevas a decir, y no puedes garantizar que nunca fallarás en tu vida. A Senfeng no le importó el tono de Tsunade, y no habló más de inmediato, pero comenzó a comer con seriedad. De todos modos, su objetivo se ha logrado, y es inútil hablar más. Además, todavía está pensando en algunas simulaciones de peleas con Tsunade más tarde en su mente, también conocidas como peleas intracraneales, que naturalmente son extremadamente fáciles para el que ha alcanzado el tercer nivel de conciencia de pelea. Al verlo así, Tsunade no habló más. No hay otra razón, el Senfeng de hoy está un poco más allá de sus expectativas, incluso se puede decir que es insondable. Tal cambio hizo que se interesara un poco por él, ni más ni menos, justo. Después de eso, los tres no hablaron, sino que comenzaron a comer en silencio, pero después de un rato de silencio, la batalla en la mesa de la cena comenzó de nuevo. Tsunade, eres un jnin, usas nincha para agarrar comida cuando comes, lo sientes. Disculpe. Hermana, tomaste la pata de pollo de mi tazón. Capítulo 13 Senfeng, tienes que pensarlo, si realmente comienzas a hacer un movimiento, me temo que no podrás detenerte. En este momento, había tres personas paradas en un enorme campo de entrenamiento en el terreno alquilado por Senju. Eran Senfeng, Tsunade y Nawaki. Después de que los tres terminaron su comida, corrieron directamente aquí para reunirse. Por esta razón, Nawaki lo convenció innumerables veces, diciéndole a su cuñado que tuviera cuidado. Pero todos fueron rechazados por Senfeng, y no dejó de disuadirlo hasta que llegó al campo de las artes marciales. Y Tsunade, de pie frente a ellos dos en este momento, estaba moviendo su cuerpo, con una sonrisa feliz en su rostro, como si estuviera a punto de golpear violentamente a Senfeng, la anticipación inexplicable del nuevo estilo chino. Piénsalo, vamos. Al ver esto, Senfeng limpió la cabeza de Nawaki, indicándole que se calmara, luego se quitó los zuecos de los pies y caminó descalzo. Es realmente incómodo usar estos zuecos. Tal vez sea porque está acostumbrado a usar zapatos que no aumenten demasiado la altura. En este momento, después de que Senfeng se quitó los zuecos, sintió una sensación de alivio. Inmediatamente se acercó a Filin, dije, quieres quitarte los zuecos. Esto tendrá un impacto durante el combate. Mirando a Tsunade, que era una cabeza más baja que él incluso después de quitarse los zuecos, Senfeng señaló sus pies con algo de diversión. Jeje, no es necesario. Para tratar contigo, no necesito ser tan formal. Pero quién sabía que a Tsunade no le importaba en absoluto esto, e inmediatamente cruzó su pecho con una mano y lo enganchó, vamos, termina lo temprano y me pondré al día para volver a dormir. ¿Realmente es? Senfeng, quien originalmente quería decir que Tsunade era arrogante, de repente dejó de hablar y no continuó. De hecho, piénsalo de otra manera, si trata con una persona que no es una amenaza, puede que haga lo mismo, sin mencionar a Tsunade, quien ha sido la niña del cielo desde la infancia en Konoha. Ella es demasiado orgullosa. Anuncio. Entonces estoy aquí. Pensando en el experimento que iba a hacer, a Senfeng no le importó nada y se movió directamente, moviendo sus rápidos puños y disparando hacia la cara de Tsunade. Eh. Los ojos de Tsunade se iluminaron cuando vio su gesto inicial. Como una persona que pelea con frecuencia, vio que el gesto inicial de Senfeng en realidad hizo que su puño fuera más rápido y almacenó más poder. Casi en un instante, supo que Senfeng realmente podría pelear. Estallido. 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 Para no quedarse atrás, apretó sus puños de jade con fuerza y Senfeng comenzó a levantarse y rodar, y el sonido de Van 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 resonó en la arena de artes marciales. Ataque, defensa, pick and roll. Golpe tras golpe apareció en la batalla entre los dos, y la velocidad se hizo cada vez más rápida. Aunque la batalla entre los dos en este momento, incluso Hnin puede ser más emocionante que su pelea, pero si se les permite usar la habilidad de Hnin, se estima que ningún Hnin puede atrapar su golpe. Porque su habilidad de lucha es realmente demasiado fuerte. Dios mío, mi cuñado pelea tan duro. En este momento, Nahuaki, quien era el único observador de la pelea entre Tsunade y Senfeng, miró la escena frente a él con incredulidad. En su suposición original, tal vez su cuñado no podría sobrevivir durante tres segundos. Pero ahora, sin mencionar tres segundos, ya ha visto a su hermana, sin usar ningún chakra, usando la aptitud física de Kongmon para luchar contra el Mortal Kombat de Senfeng, y ella tiene una postura de estar abrumada. Especialmente ahora que Senfeng está usando ambas manos y pies, incluso ve a su hermana que solía ser buena, pero ahora está golpeada y retirada. ¿Cómo puede ser? Lo que fue aún más impactante en este momento no fue otro que Tsunade. Nunca imaginó que esta batalla, que pensó que sería una victoria fácil, resultaría ser unilateral. De un solo lado, ella cayó. Esto era completamente inconsistente con la batalla que había planeado. Anuncio. Debes saber que para crear una batalla justa, ella le pidió especialmente a Senfeng que averiguara su estado físico, pero solo fue mejor que la gente común. Y ahora, ella está usando la misma fuerza y velocidad. Los dos compitieron en habilidad de combate. El resultado se reveló poco después del comienzo, ella, Tsunade, fue completamente derrotada. Como es posible, soy Jnin, he experimentado miles de batallas, ¿cómo podría? Cuanto más luchaba, más asustada estaba Tsunade. Cada vez que Senfeng atacaba, golpeaba su punto débil. E incluso si ella se defiende, cada vez que ataca, ella la descubrirá o Senfeng aparecerá para desactivar su ataque. En combate cuerpo a cuerpo, ella, Tsunade, no tiene poder para contraatacar. ¿Por qué Tsunade, no lo crees? En este momento, después de un periodo de lucha, el cuerpo de Senfeng se calentó por completo y usó todas las escenas y técnicas de lucha en su mente una por una. Tsunade, tu poder de golpe es demasiado corto, lo que resulta en una velocidad más rápida, pero no suficiente poder. Incluso si la cintura ayuda a ejercer poder, aún es difícil ocultar esta debilidad. En este punto, deberías desplazar tu peso ligeramente hacia abajo. Tal vez estaba pensando que Tsunade la acompañaría en el experimento, y que sería imposible que lo hiciera en vano, Senfeng todavía le recordaba cuando estaba luchando al costado. Es una especie de compensación. Después de todo, le avergonzaba engañar a los demás. Ah. Déjalo en paz. Originalmente, Tsunade estaba en desventaja en la batalla con Senfeng, y ya estaba muy avergonzada, pero cuando escuchó lo que dijo, estaba aún más avergonzada y enojada. Pero a pesar de que ella lo dijo, su cuerpo siguió las instrucciones de Senfeng con mucha honestidad, y el resultado fue tal como él dijo, el poder aumentó un poco y la velocidad no cambió en absoluto. Con este descubrimiento, prestó más atención a sus golpes. De verdad, de boca dura. Anuncio. Al verla así, Senfeng no pudo evitar reírse, pero no lo demostró. Al ver que casi lo había dominado, le hizo la siguiente pregunta. Durante los siguientes minutos, Senfeng fue como un maestro de batalla, diseccionando a Tsunade y ayudándola a corregir algunos defectos menores. Auge. En ese momento, Senfeng golpeó repentinamente el antebrazo resistente de Tsunade con un golpe engañoso, lo que la hizo retroceder varios pasos una y otra vez, e incluso se sintió entumecida e incapaz de ejercer fuerza. Este. Sintiendo la debilidad en su mano, Tsunade se detuvo al mismo tiempo, sonrió de repente e hizo un puño con la otra mano para atacar a Senfeng, otra vez. Tejer de nuevo. Después de que terminó el experimento, la misión de Tsunade como hombre de herramientas también se completó, por lo que Senfeng, naturalmente, dejaría de pelear, y rápidamente tocó algunos lugares en la parte posterior de las manos y los pies de Tsunade que estaban atacando. Auge. Posteriormente, Tsunade cayó directamente al suelo, incapaz de levantar su cuerpo. ¿Qué vas a? Al caer al suelo, Tsunade Dak se sentó en el suelo, con las manos caídas y miró a Senfeng. Ataque de punto de acupuntura. Al escuchar esto, Senfeng le respondió a la ligera y luego saludó a Nahuaki, cuñado, recuerda recuperar a este jugador derrotado. Ja. Después de terminar de hablar, Senfeng bostezó, luego volvió a su mirada tonta y lo saludó a los dos, primero voy a recuperar el sueño, nos vemos al mediodía. Al verlo volver al original en este momento, Tsunade miró su espalda, esto no está en línea con lo que dijo la abuela, es normal con una sola cara. Sigue siendo el viento cobarde de hace unos días. Me voy, hoy es demasiado feroz, este no es mi esposo. Pd, pida flores, por favor evalúe. Capítulo 14 Nosotros, la gente común, estamos tan felices hoy. Después de la batalla con Tsunade, Senfeng caminó hacia su habitación con pasos felices. Y esas personas en Ju que pasaban lo vieron como el nuevo yerno, y todos lo saludaron uno tras otro. Al mismo tiempo, Chunnin no pudo evitar preguntarse qué podría hacerlo tan feliz. De hecho, hay dos cosas por las que Senfeng está feliz, pero ambas están relacionadas con la batalla en este momento. Una es que en la batalla, descubrió que su habilidad de lucha era realmente fuerte. Si le das la fuerza de Chunnin, puede afirmar que es invencible al mismo nivel en virtud de su aterradora habilidad de combate. La segunda es que, como una persona que está decidida a divorciarse de Tsunade, puede ver su apariencia miserable en este momento, dijo Senfeng, simplemente no es demasiado agradable. Gimiendo y cantando todo el camino, Senfeng realmente regresó a su alojamiento, planeando compensarlo. No hay manera, después de que terminó de refinar este secreto, ya era muy tarde, por lo que ahora está seriamente privado de sueño. Maquillarse, maquillarse, esta ola debe tener un buen sueño. De vuelta en la habitación, Senfeng rápidamente se enterró en la colcha y se durmió rápidamente. Por otro lado, después de que Senfeng se fue, Nawaki se apresuró a ir a la casa de su hermana. Aunque estaba sorprendido de que su cuñado pudiera derrotar a su hermana, al ver la apariencia caída de su hermana, su sorpresa rápidamente se convirtió en preocupación. Hermana, ¿estás bien? ¿Hay alguna herida? El cuñado no golpeó fuerte. Corriendo a toda prisa, Nawaki miró a Tsunade de arriba abajo, pero al mismo tiempo no se atrevió a estirar la mano para tocarlo, por miedo a lastimarlo. Tsunade no pudo evitar reírse ante su mirada vacilante. Luego levantó lentamente su mano izquierda y la puso sobre su cuerpo, una luz fluorescente verde apareció de su mano y finalmente entró en su cuerpo. Anuncio. En solo un momento, volvió a la normalidad, rápidamente se levantó del suelo y limpió la cabeza de Nawaki con la mano, mi estúpido hermano, que le puede pasar a tu hermana. No olvides que soy un nincha médico. Además, Senfeng y yo no peleamos con Chakra en este momento, ¿cuántas lesiones pueden haber? Después de hablar, Tsunade frotó la cabeza de Nawaki con una mirada de cariño. Para su hermano que creció con él, Tsunade siempre lo ha querido. Hermana bastarda, arruinaste mi peinado otra vez. Al ver que su hermana estaba bien, Nawaki murmuró insatisfecho, luego dio un paso atrás, salió de debajo de sus palmas y se puso las manos en las caderas. Hermana, déjame decirte, estoy cubierto por mi cuñado. No olvides quién causó tu tragedia en este momento. Te digo, trátame mejor, de lo contrario. Auge. Al ver que Chounger de Nawaki tenía otra enfermedad, Tsunade se paró frente a él, lo golpeó en la cabeza y dijo enojada, o, ahora tu hermana lo dejó ir, si me esforzaba, probablemente no se caería. Aunque hay un sabor a explicación forzada, es un hecho. Si fuera una batalla real en este momento, Tsunade habría derribado a Shen Feng con un rayo. Después de todo, no tenía ningún uso para Chakra en este momento. Ella se adhirió completamente al principio de equidad y justicia para confrontarla. Después de todo, ella también es muy salvadora. Ungnin no puede vencer a una persona común en las mismas condiciones, e incluso usa Chakra. Esto es insoportable para ella. Rik no ve las ligeras. Así que preferiría ser derrotada ella misma antes que hacer eso. ¿Por qué ella es un clan Senju? Por supuesto, este no es un precepto ancestral, pero Tsunade sabe que ahora es el rostro del clan Senju, y casi cada movimiento que haga involucrará la gloria del clan Senju. Por eso, en muchos casos, no hace las cosas como otros imaginan. Anuncio. Después de una ola de explicaciones forzadas, Tsunade entró en la habitación con pasos altivos, solo pensando en ello más de una vez en su cabeza. La próxima vez, vuélvelo a ganar. Tienes que agregarle algunas condiciones, de lo contrario, intimidarme, una mujer débil, no es nada. Frente. Al ver a su hermana mayor irse feliz, Nahuaki no respondió, así es como se ve después de la derrota. No debería ser. De acuerdo con su pensamiento, no debería ser muy miserable la persona derrotada. No entiendo, no entiendo. Sacudiendo la cabeza, Nahuaki también abandonó la arena de artes marciales en este momento, pero en lugar de dirigirse hacia su lugar de descanso, fue directamente a Senfeng. Ni modo, ¿quién lo dejó ver a su cuñado golpear a su hermana hoy? Esta es simplemente la primera gran victoria de Kang Wugan, por lo que naturalmente la celebrará. Pero para su decepción, después de qué pasó, no importa cuánto pidió amor afuera de la puerta, Senfeng no respondió. Por supuesto que también quería abrir la puerta en silencio para echar un vistazo, pero lo que lo dejó sin palabras nuevamente fue que la puerta estaba bien cerrada, y al final solo pudo aprovechar su alegría y regresar decepcionado. Al mediodía, Senfeng también se durmió sin excepción, sin siquiera darse cuenta de que era hora de almorzar. Esto hizo que Tsunade y Nahuaki sintieran un poco de curiosidad por lo que estaba haciendo en su habitación. Pero uno fue a llamar en vano, y el otro sintió que estaba recién derrotado. En este momento, al ir a llamar tenía la intención de rendirse, y finalmente se rindió. Pero la comida de una persona quedó sobre la mesa, con la esperanza de que Senfeng pudiera verla cuando saliera. ¿Qué le pasa a este cuñado, no ha salido de la casa en todo un día? Anuncio. Por la noche, Nahuaki miró la comida fría en la mesa pero no pudo evitar sentirse un poco preocupada. Mi cuñado, no será destruido por la humanidad solo porque derrotó a mi hermana. Auge. Como resultado, tan pronto como dijo estas palabras, una figura vino detrás de él, lo golpeó fuertemente y le dijo en un tono bastante resentido, eres mi hermano, tu hermana es así. La persona que vino fue Tsunade, y ella también vino aquí con descuentos. Hoy, parecía muy tranquila en la superficie, pero en privado, estaba analizando la escena de la batalla de hoy con Senfeng. Cuanto más pensaba en ello, más cosas útiles encontraba. Originalmente quería aprovechar la cena para preguntarle a Senfeng sobre los asuntos del día, pero acababa de llegar cuando escuchó a su hermano hacer los arreglos para ella, por lo que no pudo evitar darle una palmada en la nuca. Tu hermana y yo solo vendremos aquí claramente. Después de decirle a Nahuaki la verdad con acciones, Tsunade también vislumbró la comida intacta sobre la mesa en este momento y no pudo evitar fruncir el ceño, no comí. Ahora que lo pienso, además del desayuno, comió casualmente. Podría ser que no comió nada durante este periodo. Senfeng está enfermo. Hablando de esto, Tsunade no pudo evitar preguntarse si algo le pasó a Senfeng. Después de todo, las personas son como el arroz de hierro o el acero. Para una nincha como ella, después de una o dos comidas sin comida, el cuerpo instintivamente sentirá hambre. Esta es una necesidad fisiológica, que está fuera de su control. Así que instintivamente pensó que algo le había pasado a Senfeng. Ve, ve y mira. Pensando en esto, instantáneamente mencionó a Nahuaki y caminó hacia la habitación de Senfeng. Eh. Hermana, cuello. Cuello. Capítulo 15. Abre la puerta. En este momento, desde que Tsunade y Nahuaki decidieron venir a Senfeng, han estado viajando sin parar en el camino y llegaron directamente a la puerta donde descansaba. Al ver la puerta aún cerrada, Tsunade movió la mano. Después de todo, derribar puertas era su fuerte. Hermana, esto no es bueno, si molestas a tu cuñado, puedes hacer esto. Mirando a Nahuaki, que ahora habla cada vez más con su cuñado, Tsunade le dirigió a su hermano menor una mirada en blanco, ¿no crees que lo estamos buscando ahora para salvarlo? Mira, no ha salido en un día, ¿verdad? Bien. ¿Estás preocupado? Preocuparse. Entonces Senfeng no abrirá la puerta si tocamos. Está mal que toquemos la puerta. No, rómpelo. Bueno. Llevando a Nahuaki a sus palabras paso a paso, Tsunade inmediatamente se arremangó, revelando sus brazos blancos y tiernos, y luego cerró la puerta, ¡bum! Al ver que la puerta de madera se rompió en pedazos bajo su puño de hierro, Tsunade palmeó los escombros en su cuerpo y puso su mano sobre la cabeza de Nahuaki, hermana hizo esto hace un momento, seguí tu sugerencia. Después de hablar, Tsunade entró sin importar la expresión de Nahuaki. ¿Qué olor? Tan pronto como entre, Tsunade sintió un olor acre, pero este olor es muy fragante. Anuncio. ¿Qué es? Cuando se le preguntó sobre el olor, Tsunade de repente olvidó el propósito de venir aquí y comenzó a escanear alrededor de la casa, preguntándose qué era lo que exudaba este desagradable aroma. Hermana, ¿qué te pasa? En ese momento, Nahuaki, que acababa de reaccionar por el comportamiento de su hermana mayor de echarle la culpa, preguntó con curiosidad cuando vio la figura perezosa frente a él. Cállate. ¿Hueles? Al ver esto, Tsunade le pidió a Nahuaki que no hablara, sino que oliera el olor que salía de la casa. Naturalmente, el obediente Nahuaki no se negaría y olió alrededor. De repente un extraño olor invadió su nariz. Al principio se sintió muy incómodo con este olor, pero luego sintió que el olor tenía un aroma picante, que era un poco diferente a lo que solían comer. Hermana, dijiste que mi cuñado tiene comida deliciosa aquí. Casi en un instante, Nahuaki concluyó que este es el aroma que solo puede emitir la comida gourmet. Inmediatamente, sus ojos se iluminaron y escanearon los alrededores. Después de un rato, sus ojos se fijaron en la caja de cartón junto a la cama de Shen Feng con Beilong escrito en ella. ¿Qué tipo de símbolo es este? Se parece a nuestro texto. Debido a la diferencia en la pregunta, Nahuaki miró el texto en la tira caliente de Beilong y no pudo evitar preguntar en voz baja, pero al momento siguiente sintió que lo estaban apartando. Inesperadamente, era su hermana bastarda. Dios mío, ¿qué tipo de comida es esta, y está en una bolsa? Esta es la bolsa que solemos usar para comprar verduras. No es así. Como si descubriera un nuevo continente, simplemente guardó un paquete de palitos picantes Beilong y estaba jugueteando allí. De ninguna manera, la diferencia cultural es enorme, incluso la princesa Konoha, a quien dice haber visto antes, se siente un poco insensible ahora, diciendo que esto es algo nuevo. Lágrima. Luego, después de haber estado jugando durante mucho tiempo y no pudo abrir las tiras picantes de Beilong, Tsunade finalmente no pudo soportar la violencia y lo rompió violentamente. Independientemente del aceite rojo que goteaba en su mano, tomó una tira picante y se la comió de pie. ¡M! Lindo. Delicioso. Excelente. Después de comer las tiras picantes, puede ser este alimento novedoso lo que le dio a las papilas gustativas de Tsunade una sensación sin precedentes. Anuncio. Hermana. Yo también quiero intentarlo. En ese momento, Nahuaki también reaccionó por el resentimiento de haber sido empujado y se apresuró hacia adelante, tomó uno y se lo comió. Es solo que todavía es joven y tiene un vocabulario más pequeño. Durante el periodo, solo tenía comida deliciosa además de comida deliciosa. Posteriormente, los dos hermanos, sin importar el propósito de su visita o la ocasión, comenzaron a comer. En este momento, no notaron que el objeto que originalmente estaba envuelto en la cama de repente se estiró, y una cabeza con una máscara para los ojos y tapones para los oídos hechos a sí mismo salió de debajo de la colcha. El sabor de las tiras picantes es muy fuerte y obviamente está recién abierto. Mientras dormía, Shen Feng de repente olió palitos picantes e inmediatamente extendió su mano lentamente, se quitó la venda de los ojos y los tapones para los oídos, e inmediatamente escuchó el sonido de Baji Baji, y dos figuras miserables en cuclillas junto a la cama. Al principio, Shen Feng casi no pudo evitar gritar, pero después de verlo claramente, no pudo evitar poner los ojos en blanco, déjenme decirles, su vocabulario es demasiado simple. No fue así su maestro. ¿Qué hay de las técnicas retóricas? No sabía lo que era ser atrapado robando comida, pero ahora Tsunade realmente lo ha experimentado. Rápidamente limpió todas las tiras calientes en su mano, luego las masticó y las tragó rápidamente. Hecho. Luego, al ver la mirada apagada de Shen Feng, se sonrojó y los latidos de su corazón forzaron una respuesta seria, no hay enseñanza, aguantamos la escuela, ¿cómo podemos enseñar estas cosas? Suena tan razonable. Al escuchar las palabras de Tsunade, Shen Feng se quedó sin palabras y no pudo hablar por un momento. Al final, Tsunade tocó a Nahuaki, y este último respondió de inmediato con una mirada comprensiva. Cuñado, mi hermana y yo vimos que no saliste en todo el día, y estábamos preocupados de que te pasara algo, así que vinimos aquí a buscarte. Lo que dijo Nahuaki no era falso, ahora que descubrió que Shen Feng solo estaba durmiendo, se sintió aliviado. Después de todo, antes pensó que su cuñado estaba enfermo en algún lugar y todavía estaba un poco preocupado. Anuncio. Oh, este, solo duerme. Al escuchar que Shen Feng se levantó de la cama, la colcha se deslizó y su cuerpo en pijama quedó expuesto debajo de la sábana. Afortunadamente, tiene la costumbre de usar pijamas, de lo contrario, esta ola sufrirá mucho. Pero después de sentarse, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente los miró a los dos, pero recuerdo que cerré la puerta desde adentro. Tan pronto como dijo esto, Tsunade y Nahuaki, quienes estaban arrodillados al borde de su cama, se miraron, y luego Tsunade señaló a Nahuaki sin excepción, tocamos por mucho tiempo y no respondiste, Nahuaki dijo que rompiera la puerta. Acabo de decir, es mi hermana quien rompió la puerta. Tan pronto como cayeron las palabras de Tsunade, Nahuaki, sin excepción, inmediatamente hizo un sonido para salvarse. Lo sabía. Al ver esto, Shen Feng apoyó su cabeza. Había pensando durante mucho tiempo que los dos podrían romper la defensa de la puerta, lo que significaba que la puerta ya estaba en peligro. Llama a alguien para que lo arregle mañana. Bueno. Al principio pensé que Shen Feng estaba teniendo una rabieta, pero resultó que solo dijo una oración tan poco seria, lo que instantáneamente hizo que los dos se llenaran de alegría, y Tsunade incluso estuvo de acuerdo sin pensar. No hay manera, ella está perdida ahora. Bueno, ahora que estoy bien, tú también puedes irte. Después de terminar de hablar, Shen Feng emitió directamente la orden de desalojar al invitado. Él todavía está profundamente dormido ahora. Sabe que esa es la sensación después de dormir. Tiene la intención de seguir durmiendo mientras la sensación todavía está allí. Como resultado, después de que terminó de hablar, los dos lo miraron, luego se levantaron y se fueron lentamente, pero cuando estaban a mitad de camino, Tsunade de repente se dio la vuelta y lo miró, Shen Feng, yo. Tú, loca, me niego. Eh. La anciana no dijo nada, ¿sigues siendo arrogante, no? Capítulo 16 Vamos. Tengo algo que decir mañana, estoy ocupado durmiendo. Las tiritas picantes son para ti, no las regales. Finalmente, después de que Shen Feng se negara, Tsunade aún contuvo su temperamento y le pidió que continuara la batalla de artes marciales mañana por la mañana. Las reglas seguían siendo las mismas que esta mañana, porque sintió que después de pelear contra Shen Feng una vez, su comprensión de la batalla se volvió inexplicablemente más profunda. Esta no es una mala noticia para ella, que actualmente se preocupa por fortalecer su fuerza. Solo tiene 20 años y todavía es una niña. Este periodo es la mejor etapa para que su fuerza se dispare. Hiraiya, que está en el mismo equipo que ella, es la mejor prueba. De estar en la cola de la grulla antes a ser igual a ella ahora, esto hace que la orgullosa Tsunade se sienta un poco molesta. Por supuesto, también hay una razón para que ella estudie en Injutsu médico, de lo contrario, su fuerza en combate definitivamente aumentará más rápido. Si fuera otra persona, cuando conocieron la invitación de Tsunade a la batalla, probablemente habrían corrido para ser un saco de arena. Después de todo, la apariencia lo es todo, y Hiraiya es la interpretación perfecta de esto. Pero quien es Shen Feng, y la relación actual entre él y Tsunade es muy delicada, por lo que, naturalmente, no solo escuchará su invitación a la batalla e irá allí. Además, ella también sabía cuál era el propósito de la otra parte. Ahora se iba a dormir y no pensó en ello, así que simplemente se negó. Al final, los dos pudieron restaurar la paz bajo la influencia de Nahuaki. Por supuesto, antes de irse, Shen Feng también les dio todas las tiras calientes para que comieran. De todos modos, para él, está bien comer tiras picantes de vez en cuando, pero obviamente es imposible comerlas durante mucho tiempo. Arroz blanco, no es fragante. Anuncio. Este bastardo de mal gusto, no es de extrañar que su esposa esté discutiendo por el divorcio. Merece estar soltero y sin amor. Fuera de la puerta, Nahuaki estaba sosteniendo una caja de palitos picantes, observando a su hermana mayor murmurar sobre su cuñado, estaba un poco confundido y también un poco indefenso. Esto es realmente difícil de persuadir. Sin embargo, al ver que el vocabulario de su hermana mayor aumentaba, no pudo evitar decir, hermana mayor, hablemos de mí. Le pediste a tu cuñado que peleara y tu actitud no fue muy buena en ese momento. Eh. Nahuaki, que quería ser justo, solo dijo esto cuando sintió un rayo de la muerte mirándolo, tan asustado que inmediatamente se cayó. Moviendo la cabeza centímetro a centímetro, Nahuaki vio que la anciana, cuyos ojos brillaban intensamente y emitía aire negro por detrás, tragó inconscientemente. Pero no sabía por qué, pensando en la victoria de su cuñado, no pudo evitar sentir una gran confianza en su corazón, por lo que fingió no tener miedo y dijo en el tono que Tsunade superó a Senfeng. Ahora, Senfeng, te daré la oportunidad de entrenar conmigo. Reúnete en el campo de artes marciales a las nueve en punto todas las mañanas. Arrodíllate, hombre apestoso. Hermana, probablemente seas así, entonces, ¿crees que el cuñado puede prometerte? Después de terminar lo que quería decir, Nahuaki de repente dejó escapar un suspiro de alivio, porque vio a su hermana mayor parada allí aturdida. Frente. En ese momento, después del recordatorio de Nahuaki, Tsunade se dio cuenta de que su actitud en este momento era un poco mala. Pero ella no quería ceder primero en el enfrentamiento entre los dos, por eso dijo eso. Solo. Incluso si es un poco malo, pero él es un hombre, todavía se preocupa por mí, no vale nada. Incluso si está mal, Tsunade no lo admitirá, al menos no ahora. Hermana, en realidad cuñado. Nahuaki, que había estado mirando a Tsunade todo el tiempo, sintió la necesidad de decir algo cuando escuchó esto. Anuncio. Después de llevarse bien durante los últimos días, descubrió que es bastante fácil llevarse bien con Shen Feng, como él, y comparten un gran sueño para derrocar la represión de Tsunade. Está bien, Nahuaki, demos por terminado el día. Pero Tsunade no le dio la oportunidad de hablar en absoluto, y solo recordó que me negué a recibir las noticias y quería irme directamente. Es solo que cuando estaba a punto de moverse, de repente se detuvo, se giró para mirar a su hermano y no pudo evitar mirar hacia arriba y hacia abajo. Al mismo tiempo, no pudo evitar asentir, no está mal, la edad es correcta. Personalidad, todavía te llevas bien con ese bastardo apestoso. Bueno, el nombre de la familia eres tú. Cuanto más hablaba, más brillante se volvía la luz en los ojos de Tsunade, y Nahuaki no pudo evitar retroceder asustada, sintiendo que las cosas no eran tan simples, hermana, tú. ¿Qué vas a hacer? Cada vez que me miras así, no hay buena fruta para comer. Nahuaki sabe sobre Tsunade en esta situación y su hermana debería engañarlo. Si todavía era un niño, es posible que no lo haya notado, pero ahora lleva dos o tres años soportando la escuela y tiene experiencias cada vez más extrañas. Así que parecía haber algo malo en el plan de su hermana mayor. Esto es, modo hermano de pozo. Mi querido hermano, ¿cómo puedes decir eso? ¿No dijiste que tu hermana no ha practicado contigo recientemente? Visto a través de Nahuaki, Tsunade dio un paso adelante sin dudarlo y le dio unas palmaditas en el hombro con las manos, para cumplir tu deseo, tu hermana, puedo hacer una pequeña estufa y enseñarte algunos trucos. ¿Eh? ¿En serio? Se dijo que Nahuaki estaba gratamente sorprendido. Puede que no lo haya pensando antes, especialmente después de que estaba en la escuela ninjutsu y oficialmente entró en contacto con Chakra, estaba muy interesado en ninjutsu y taijutsu. No puedo evitar fantasear que tengo la técnica jnin en mi mano, me vuelvo invencible en el mundo y me convierto en Houkiyo. Anuncio. Pero esto es justo lo que él piensa. Después de algunos años, no ha aprendido nada excepto la técnica de los tres cuerpos. Para ser honesto, está muy cansado. También ha buscado maestros, su hermana mayor e incluso Jiraiya, a quien le gusta su hermana mayor, varias veces, pero todos dijeron que no había llegado el momento. Como resultado, a excepción de la técnica de los tres cuerpos, realmente no ha tenido mucho contacto con otros ninjutsu. ¿Cómo no iba a emocionarse al escuchar lo que dijo la anciana? Real. Al ver su apariencia emocionada, Tsunade también supo lo que estaba pensando. Originalmente, de acuerdo con su idea, deja que Nahuaki aprenda ninjutsu por otro año y practique Chakra más. Pero el plan no pudo seguir el ritmo de los cambios, y la situación parecía un poco mal ahora, así que tuve que avanzar. Además, todavía necesita la ayuda de Nahuaki para competir con Shen Feng. Después de terminar de hablar, Tsunade se agachó, la hermana ninjutsu te enseñará, pero necesito tu ayuda, hermana mayor, pelearé contigo en Taijutsu ahora, aprenderás estos movimientos y luego pelearás contra Shen Feng. Estarás de acuerdo. Este es el plan de Tsunade. En su opinión, Shen Feng en realidad la rechazó. Con su personalidad arrogante, naturalmente no irá por segunda vez, al menos no a corto plazo. ¿Qué qué? Al escuchar esto, Nahuaki se sorprendió. No esperaba que su hermana realmente le pidiera que peleara contra Shen Feng, al igual que los dos en la mañana. Su primer pensamiento sobre este asunto fue negarse, hermana, en realidad yo. Si no recuerdo mal, tu papel de Chakra es viento, fuego y agua. Déjate elegir tres ninjutsu de nivel D. Está bien, estoy de acuerdo. Bueno, qué lindo. Al ver que Nahuaki estaba de acuerdo, Tsunade sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza, luego retiró la caja de varitas calientes, hermano, confiaré en ti de ahora en adelante. Capítulo 17 Ja, siempre hay personas que quieren hacerme daño. Todavía no me he dormido, y los dos están en mi puerta, haciendo un trato tan malvado. En este momento, después de que Tsunade y Nahuaki se fueron, Shen Feng, que estaba enterrado debajo de la colcha, salió lentamente del interior y miró sus espaldas con una mirada de desdén. Era la primera vez en su vida que se encontraba con una conspiración tan flagrante. Para ser honesto, este sentimiento es bastante extraño. Pero lo más importante es el orgullo, porque su habilidad de combate ya ha entusiasmado tanto a Tsunade, lo que demuestra que tiene un efecto mayor en el combate real de lo que imaginaba. A continuación, todo depende del nivel de cultivo. Habiendo dicho esto, la cara de Shen Feng de repente se volvió extremadamente fea, y no pudo evitar murmurar en su corazón, estoy hablando del sistema, es cierto que estás practicando colgado. Han pasado dos días y mi nivel de cultivo de poder espiritual sigue siendo cero. ¿Cuándo me convertiré en un espiritista de primer orden? Ding Wu. Anfitrión, este sistema cree que está colgando, pero solo son dos días, ¿cuánto puedes cambiar realmente? Realmente no puedo esperar, puedes obtener más cofres del tesoro de logros, ¿no abriste algunos fragmentos para aumentar tu cultivo ayer? Vamos. Por un tiempo, Shen Feng estaba tan enojado con el sistema que no quería hablar, pero después de pensarlo, de hecho fue lo que dijo, si hubiera más cofres del tesoro de logros, su base de cultivo aumentaría gradualmente. Mientras pensaba en ello, los ojos de Shen Feng brillaron intensamente, sistema, dijiste antes que mientras complete cierta cosa en este mundo, se contará como un logro. Lo que quiero preguntar es, además de la trama original y otras cosas, ¿se considera un éxito si lo hice yo mismo? Solo llévame a pelear contra Tsunade hoy. Anuncio. Hay que decir que la cabeza de Shen Feng todavía gira muy rápido. No siguió el pensamiento fijo y sintió que puede obtener logros completando una cosa con los personajes de la trama original. En cambio, dejó de lado la trama original y comenzó por sí mismo. Sí. Efectivamente, el sistema no ocultó nada de la mirada expectante de Shen Feng, el sistema de logros se divide en tres partes, una parte son los logros de la trama original y la otra parte son sus propios logros. La otra parte son logros ocultos, como casarse con Tsunade. Por ejemplo, el cofre del tesoro de bronce que obtienes todos los días se otorga por tu logro de vivir un día más. Entendido, gracias. Al escuchar esto, Shen Feng le agradeció y luego se retiró del sistema. Él, que no tenía sueño en primer lugar, no podía conciliar el sueño después de tal pelea con Tsunade, y lo que decía el sistema. Levantarse. Cuanto más lo pensaba, más no podía dormir, por lo que Shen Feng se levantó directamente, caminó hacia el escritorio y comenzó a escribir cómo obtener logros. En primer lugar, debes tener una relación con los personajes de la trama original. Hay muchos grandes jefes aquí en Konoha, y hay muchos de ellos en otras aldeas de las sombras. Mientras pensaba en los personajes que aparecieron en este periodo y lo que sucedió en su mente, Shen Feng quiso escribirlo. Tenía miedo de olvidarlo, así que ahora sólo aprovechó la buena memoria. Después de recordarlo, no tendrá planes de obtener logros en el cofre del tesoro. Este no será ciego, y le bastará con pasar por la etapa de novato. Así es, Shen Feng llamó a esto la etapa de principiante, al igual que los juegos en línea, la actualización temprana es simple. De la misma manera, recién comenzó a obtener logros, lo cual también es muy simple. En las etapas intermedia y tardía, había completado todos los logros que podía obtener. Aparte de los grandes eventos del libro original, lo más importante fueron sus propios logros. En cuanto a los logros ocultos, al igual que las tareas ocultas, tiene la intención de explorar lentamente. Ja, estoy tan cansada. Anuncio. Peinándose hasta casi las 12 de la noche, Shen Feng se estiró y dejó el bolígrafo y el papel, mañana por la mañana, lucharé contra mi cuñado. Si no hay accidentes, habrá logros. Saldré a dar un paseo por la tarde. De todos modos, esto es Konoha Village. Voy a registrarme en los principales lugares de celebridades de Internet. En cuanto a conocer a otras personas, es mejor no ir antes de que no tengas fuerzas, todos son demasiado crueles, Danzo, tercera generación, tsk tsk. Originalmente, Shen Feng no estaba seguro al principio, si habría algún logro en el partido contra Tsunade esta mañana. Pero después de escuchar que el logro estaba relacionado con el mismo, estaba muy seguro, debe ser elogiado. Además, Tsunade sigue siendo uno de los personajes importantes de la obra original. ¿Cómo podría no haber ningún logro en luchar contra ella y derrotarla de cierta manera? Después de ordenar todo y preparar las cosas para hacer mañana, Shen Feng sintió un poco vacío en el estómago e inmediatamente lo tocó, no digas que desayuné y un paquete de palitos picantes todo el día, todavía soy un poco hambriento. No, tengo que salir a buscar comida. No dijo Tsunade que hay comida para mí, ve y echa un vistazo. Al pensar en la comida, Shen Feng se levantó de inmediato y caminó hacia el comedor. Debido a que se acerca la madrugada, todos ya han descansado y la enorme tierra de la tribu Senju se ve extraordinariamente limpia. Pero Shen Feng sabía que debía haber gente del clan Senju de guardia por la noche en lugares que no podía ver. Ah. Realmente existe. En este momento, justo cuando Shen Feng entró al salón, vio un plato de comida en la mesa, que estaba cuidadosamente arreglado con carne y verduras, por lo que supo que era para él. Todavía está caliente, ten cuidado. Cuando vio la comida, Shen Feng no planeó si estaba caliente o fría, por lo que quería comerla directamente, pero cuando recibió el plato, sintió que todavía estaba caliente y había un talismán humeante adjunto. El plato. Paper no pudo evitar reírse. Agradecido en silencio, comenzó a comer. Tan lleno. Anuncio. En poco tiempo, con la velocidad de su trueno comiendo, barrió toda la comida, lo que hizo que se palmeara el estómago con satisfacción. Al mismo tiempo, la hora de hoy también pasó lentamente, y antes de darme cuenta, la hora saltó a las 12 en punto. Ding Wu, ha llegado un nuevo día, cuenta los logros de ayer. De repente, justo cuando lamentaba la belleza de la vida, la voz del sistema de repente vino a su mente. Esto hizo que Shen Feng, que estaba paralizado, apareciera una sonrisa en la comisura de su boca, si tienes comida y logros, la vida de hoy no es mala. Realmente espero que haya una gran explosión hoy. Inmediatamente después de que terminó de hablar, la voz del sistema sonó directamente y el arco de la sonrisa original de Shen Feng se hizo más grande. Felicitaciones al anfitrión, obtén el logro, derrota a Tsunade, pseudo, y obtén un cofre del tesoro de Baijin. Felicitaciones a Host, has obtenido el logro, obtener la adoración inicial de Nawaki y obtener un cofre del tesoro de bronce. Felicitaciones a Host, obtuviste el logro, atraer la atención de la tercera generación y obtener un cofre del tesoro plateado. Felicitaciones al anfitrión, obtenga el logro, inicie sesión todos los días, obtenga un cofre del tesoro de bronce. Al ver esta noticia, el primer sentimiento de Shen Feng fue que su suposición era correcta y que había logrado el éxito en la batalla contra Tsunade. Pero cuando vio el artículo sobre la tercera generación, se sobresaltó. Según el sentido común, sabía que Zedjen Areisian tenía una bola de cristal que podía ver y podía observar a las personas que podía observar. Pero como la tierra del clan del clan Shen Hu, definitivamente no es algo que pueda ser espiado con un simple truco. Entonces lo único cierto es que alguien se mencionó a sí mismo frente a Tercera Generación hoy. ¿Quién será? Capítulo 18 La aparición repentina de la Tercera Generación hizo que Shen Feng se diera cuenta de que, incluso si compensaba los problemas y actuaba como un poco transparente, alguien lo extrañaría. Esta preocupación no es por la Tercera Generación, sino por alguien más. Después de todo, como discípulo de la Tercera Generación, Tsunade ya había hecho un escándalo en Konoha cuando se casó con él hace dos días. Debes haberlo sabido en ese momento. En lugar de llamar su atención hoy. Una es que la situación en el campo de artes marciales durante el día era conocida por la Tercera Generación, lo que llamó la atención. Segundo, algo está alimentando las llamas, haciendo que me note. Shen Feng, que se estaba poniendo manos a la obra, de repente se puso serio. Al mismo tiempo, todavía estaba adivinando lo que estaba pasando en su mente, pero después de pensar durante mucho tiempo, no pudo entenderlo con claridad y finalmente no tuvo más remedio que darse por vencido. Parece que habrá algo para jugar en el futuro. Tal vez fue debido a la integración del significado profundo de la conciencia de la batalla, Shen Feng no entró en pánico al encontrar este tipo de cosas, pero después de pensarlo en su corazón, dirigió su atención a otros cofres del tesoro. Cofre del tesoro de Baijin, esto no está mal. No es un, falso, parece que derrotar a Tsunade es un largo camino por recorrer. Al ver este cofre del tesoro de Baijin, Shen Feng no pudo evitar babear. Este cofre del tesoro fue el primer cofre bueno que encontró desde que abrió el cofre ante ayer. Ayer solo ganó una plata y tres bronces. Parece que cuanto más importante es el papel, mayor es la probabilidad de una caja grande. Después de echar un buen vistazo al sistema, Shen Feng se retiró. No tenía prisa por abrir la caja, pero se levantó y volvió a su habitación, con la intención de abrir la caja en la habitación. Luego trotó todo el camino de regreso a su habitación. Frente. Anuncio. Cuando llegó a su habitación, se dio cuenta de que la puerta se había dañado, y sacudió la cabeza sin palabras, luego entró y vio que la puerta del armario encajaba bien, por lo que la quitó para bloquearla. Hecho. Después de terminar todo esto, Shen Feng lo palmeó con satisfacción, luego fue a la cama e ingresó al sistema. Sistema, abre todos los cofres del tesoro. Ding Wu. Abre el cofre del tesoro de Baijin y obtén el misterio del hielo, nivel intermedio, que se toma de todos los mundos. Después de usarlo, la comprensión y manipulación del hielo es comparable a la de un rey espíritu de sexta clase. Espero seguirás trabajando duro. Ding Wu. Abre el cofre del tesoro de plata y obtén el elemento poder espiritual más una carta, un décimo, útil por debajo del poder espiritual de quinto nivel, x5. Ding Wu. Abre el cofre del tesoro de bronce y obtén el artículo Wudu Paudar x1, que es incoloro e inodoro. Si la persona que lo usa no tiene antídoto en tres minutos, morirá. Obtén el artículo mano de acupuntura x1, marcial de segunda clase combinadas con todas las técnicas de acupuntura del mundo reunanse y consuman una pequeña cantidad de poder espiritual. Buenas cosas, absolutamente buenas cosas. En este momento, después de ver lo que apareció, Shen Feng no pudo evitar animar, y lo que animó fue lo que salió del cofre del tesoro de Baijin. En cierto sentido, su suerte hoy también es excelente. Es importante saber que aumentar el nivel del cofre del tesoro solo aumentará la probabilidad de obtener cosas buenas. Si no tiene suerte, es posible sacar palitos picantes del cofre del tesoro de Baijin. Pero la suerte de hoy no lo decepcionó, el profundo significado del hielo nivel intermedio, comparable a la comprensión del espíritu rey. Nivel super keiyu, esto es definitivamente un nivel super keiyu. La sombra, según la comprensión de la sombra de Shen Feng, se divide en tres capas. Una es la película común, este tipo de película es principalmente como Konoha Sannin, Terumimei, etc. después de la Tercera Guerra Mundial y la Cuarta Guerra Mundial. El segundo son las sombras fuertes, las más comunes son las personas de One Tale a Seven Tales, Fourth Raikage. Anuncio. El tercero es Chau Ying, Zedien Areisian, Obito, Eight Tales, etc. en su apogeo. Aunque son todas sombras, todavía hay una gran brecha. Por ejemplo, sombras fuertes, todavía es muy fácil lidiar con sombras comunes. En circunstancias normales, uno puede luchar contra tres. Por supuesto, esta es una situación general. Después de todo, luchar en Houki también está relacionado con el coeficiente intelectual. Los misterios de hielo que Shen Feng ha obtenido ahora definitivamente son suficientes para que los use en la Tercera Batalla, o incluso en la etapa inicial de la Cuarta Batalla, naturalmente, esta línea de tiempo permanece sin cambios. Gánalo, gánalo. Shen Feng sabe que una conciencia de lucha de tercer nivel necesita estabilizar a Tsunade en el mismo nivel, por lo que el misterio de hielo de sexto nivel, después de que su poder espiritual haya aumentado, definitivamente no será demasiado difícil lidiar con el mismo nivel de Super Keijo. Nivel. Parece que todo está listo. Además, lo que emociona a Shen Feng no es solo el misterio del hielo, sino también las cinco piezas extra de poder espiritual más una carta, más las dos que recibió ayer, ahora suman siete. Son solo las últimas tres cartas antes de completar una carta de poder espiritual más uno, vamos. Después de calmarse, Shen Feng no pudo evitar suspirar nuevamente y luego le dijo al sistema, obtén la recompensa. Ding Wu. Se otorgan recompensas, verifique el anfitrión. Justo después de que dijo que recibiría la recompensa, Shen Feng sintió algo más en su cabeza y luego se sumergió en el océano de la percepción. Al mismo tiempo, estaba cubierto con una colcha afuera, si alguien estaba presente, vería nubes de niebla blanca saliendo de la colcha, y todo su cuerpo estaba cubierto de fragmentos de hielo. Sin embargo, en esta situación, después de unas horas, los pedazos de hielo se desvanecieron y todo el cuerpo de Shen Feng volvió a la normalidad. Pero los ojos cerrados de Shen Feng no se abrieron en ese momento, sino que continuaron ingresando a la siguiente percepción, que son las artes marciales de segunda clase, la acupuntura. Finalmente, después de unos minutos, sus ojos fuertemente cerrados se abrieron, revelando un destello de luz. Llamar. Anuncio. Luego, Shen Feng se sentó abruptamente, miró su mano y vio una copa de hielo que caía del cielo. Estrépito. En la copa de hielo, apareció agua helada de repente. Gulu gulu. Inmediatamente después, Shen Feng bebió el agua de la colcha de un solo trago, sintiendo la frescura refrescante, no pudo evitar temblar. Parece que después de comprender el profundo significado del hielo, puedo controlar el hielo a un nivel que no tenía antes, y también sé cómo usar la menor cantidad de poder espiritual para maximizar su efecto. Mirando la copa de hielo en su mano, Shen Feng la alejó y vio que se convirtió en partículas de cristal de hielo y desapareció. Este es el cambio que ocurrió después de que absorbió el significado profundo del hielo nivel intermedio, es decir, su comprensión y manipulación del hielo es completamente diferente al anterior. Si pudiera hacer esto antes, definitivamente no pensaría en la situación actual, y su fuerza definitivamente se desperdiciaría, pero ahora es diferente. Después de absorber la profunda verdad del hielo nivel intermedio, sin mencionar que es el número uno en usar soldados en miles de mundos, pero se puede decir que por debajo del nivel del rey espíritu, es el número uno en usar hielo. Nadie entiende mejor que él la estructura y aplicación del hielo. Al igual que ahora, la copa de hielo y el agua helada se hicieron a mano, completamente a diferencia de los días anteriores, cuando el cuerpo no podía soportarlo más, y se desmayó directamente porque sólo usó la capacidad de producir hielo. Tal situación nunca le sucedería en Mumbai. Parece que no tengo que preocuparme por las habilidades de combate y hielo. Sólo necesito trabajar más duro para abrir la caja en el futuro e intentar mejorar mi base de cultivo en poco tiempo. Después de decidirse, Senfeng miró la hora. Las cuatro de la mañana. Todavía puedo dormir por unas horas más, date prisa. Capítulo 19 Cuñado, cuñado, levántate. Eh. ¿Por qué hay tablas de madera aquí? Parece familiar. Temprano en la mañana, justo después de las ocho, Nahuaki salió corriendo por la puerta de Senfeng como un despertador. De ninguna manera, había llegado a un acuerdo con Tsunade anoche, mientras peleé con Senfeng, a Bran Injutsu en la cuenta. Por esta razón, Nahuaki entrenó especialmente un poco anoche, todo lo cual aprendió del estilo de lucha de su hermana mayor. Aunque lo que aprendió no fue ni pescado ni ave, pero después de todo, tenía algo de apariencia, al menos había aprendido algunos métodos de ataque simples. Hoy, utilizará estos métodos de ataque para luchar contra su cuñado. Esta es también la contramedida de Tsunade, enseñarle a Nahuaki su propio estilo de lucha poco a poco, para ver cómo Senfeng puede descifrarlo, y luego aprenderá y pensará en el camino para ver si puede contrarrestarlo. Debo decir que la obstinada Tsunade es muy seria al respecto. Especialmente ayer, usó intencionalmente el estilo de ataque de Senfeng. Aunque no conocía su fuerza y ángulo, se sentía un poco más rápida que antes. Por lo tanto, la batalla de Senfeng, ella debe aprender. Estallido. Mirando la puerta bloqueada por el armario, Nahuaki la tocó con curiosidad, pero antes de que pudiera reaccionar, vio que él tocó la puerta y luego murió heroicamente en la puerta. Frente. OMS. En este momento, Senfeng se despertó naturalmente por su movimiento. Llevaba un parche en el ojo, pero esta vez se olvidó de las orejeras, pero estaba realmente asustado. Nahuaki. Anuncio. Luego se quitó la venda de los ojos y vio a Nahuaki parado allí con una expresión aturdida en su rostro, se levantó impotente y se acercó, Nahuaki, llegas muy temprano. U.M., cuñado. Al escuchar las palabras de Senfeng, Nahuaki reaccionó de inmediato, cuñado, este tablero es tan familiar que parece haberlo visto en alguna parte. Este. Al ver la mirada pensativa de Nahuaki, resultó ser debido a la tabla de madera, Senfeng se dio cuenta de repente y luego la pisó con el pie, la puerta del armario, porque tu hermana terminó la puerta ayer. Resultó ser esto. Después de su recordatorio, Nahuaki también reaccionó, y luego cambió de color y se congeló, y de repente exclamó, cuñado, devuélvelo rápido, este es el guardarropa favorito de mi hermana. Los materiales encontrados, una pequeña pieza de cientos de millones de yenes. ¿Qué es, qué demonios es Muchengxiang? Lo más importante es que esto es lo que el abuelo hizo para él. Al escuchar esto, Senfeng se sorprendió, miró la tabla de madera que estaba pisando y pensó profundamente, ¿cuánto cuesta una pieza tan grande? Y alguien una vez tiró la pintura de la puerta del armario, y el golpeado no puede cuidarse solo. Al ver que Senfeng aún no se había movido, Nahuaki no tuvo más remedio que seguir recordándole. Dilo temprano. Al escuchar esto, Senfeng no se molestó en estimar el valor e inmediatamente se adelantó para recoger la tabla de madera con cuidado y volver a colocarla en el armario. Nahuaki, ¿por qué no has llamado durante mucho tiempo? X2 Como resultado, antes de que Senfeng regresara a su posición original, la voz de Tsunade vino desde afuera y fue acompañada por pasos que se acercaban. Es demasiado tarde, es demasiado tarde. En este momento, al escuchar la voz de Tsunade, Senfeng, que había estado fingiendo estar tranquilo al principio, finalmente no pudo contenerse y comenzó a luchar contra el empujón de la puerta. Nahuaki también vino a ayudar en este momento, con la esperanza de salvar la vida de Senfeng antes de que entrara su hermana mayor. Anuncio. Grieta. Pero el cielo no cumplió los deseos de la gente, y la operación imprudente de los dos hizo que la tabla se volviera dos nudos cuando no tuvieron cuidado. Inmediatamente los dos miraron con los ojos muy abiertos. Muerto, muerto. Al ver las astillas de madera en sus manos, los ojos de Nahuaki casi se salen de sus órbitas y miró esta escena con incredulidad, todavía soy joven y todavía quiero ser un houkillo. ¿Por qué tienes tanta mala suerte? Estoy realmente celoso de Jinkai. Mi juventud se ha ido. Era Senfeng, después de ver el tablero roto, y Tsunade, quien se acercaba a la puerta. Tíralo, no muestres tu cara, este es un gran evento relacionado con tu vida y la mía. Inmediatamente, jaló a Nahuaki y salió, pero tan pronto como llegó a la puerta, vio a Tsunade caminando hacia la puerta y quiso entrar. Detente, el dormitorio de hombres es el lugar más importante, las mujeres no pueden entrar. Al ver que Tsunade estaba a punto de entrar, Senfeng la detuvo directamente y luego la miró con enojo, mujer, ¿por qué te gusta tanto entrar al dormitorio de hombres? Una peculiaridad, esta peculiaridad debe ser curada. Tsunade, que estaba de buen humor esta mañana, inmediatamente pasó de soleado a nublado después de escuchar esto, y su rostro rápidamente se volvió hacia abajo, Senfeng, ¿quieres pelear? Por supuesto. A la mitad de la respuesta, Senfeng de repente notó que algo andaba mal, especialmente cuando vio los ojos enojados de Tsunade con anticipación, inmediatamente cambió su estilo, no peleen. No creas que no lo sé, ¿quieres pelear? Hablando de eso, Senfeng apoyó los hombros de Tsunade, la giró como una buena amiga y la empujó hacia adelante, pero es imposible ahora, aún no he desayunado, tengo un poco de hambre, espera, hablemos después del desayuno. Eh. Cuando Senfeng la tocó en el hombro al principio, Tsunade quiso manipularlo, pero la detuvo a la fuerza y finalmente sintió los movimientos de Senfeng detrás de él, así como sus palabras. Anuncio. Por alguna razón, Tsunade se sintió un poco feliz en su corazón, y luego deliberadamente dejó que Senfeng lo empujara, girando ligeramente la cabeza para mirar a Senfeng, en serio. De verdad. Más real que las perlas. No esperaba eso. Al escuchar que Senfeng estuvo de acuerdo repetidamente, lo más importante ahora es dejar que Tsunade abandone el campo de Sura que está a punto de estallar y, en cuanto al futuro, dar un paso a la vez. Eso es más o menos lo mismo. De hecho, Tsunade todavía está muy molesta por la negativa de Senfeng a practicar duelos con ella. Aunque suele ser descuidada, también es muy incómodo que la rechacen. Pero ella quería practicar el duelo con Senfeng, así que usó a Nahuaki como cebo después de que él se negara. Es solo que ella no esperaba que Nahuaki fuera a ser usado como un saco de arena hoy, pero el hombre de las herramientas era inútil antes de que comenzara. Inmediatamente, se sintió aún mejor y le sonrió dulcemente a Senfeng. Al ver esto, Senfeng se sorprendió, era la primera vez que veía a Tsunade sonriendo tan dulcemente, su corazón latía con fuerza, pero se recuperó rápidamente. La forma es vacío, la forma es vacío. Cantando el mantra de limpieza del corazón en mi corazón, no sé si funcionará, mientras empujó a Tsunade hacia adelante, date prisa, voy a empujar a las personas sin importar cuán grande sean, me muero de hambre. Y tú eres tan pesado. Vaya. Después de responder a Senfeng, Tsunade se alejó solo, y la dulce sonrisa se detuvo de inmediato, jeje, es obvio que quieres presionar a esta princesa, así que tengo el descaro de mostrar mi poca fuerza. Cortar. Por otro lado, Nahuaki ha estado en un estado lento desde el principio, y ahora que ve que está lejos, solo respira aliviado. Pero al pensar en la puerta del armario, su cabeza volvió a agrandarse. ¿Cómo se puede ajustar esto? Capítulo 20 Finalmente, bajo la estrategia de Senfeng de posponer las cosas por un tiempo, regresaron al comedor. Durante este periodo, Tsunade comió muy poco y rápidamente. Casi tan pronto como Senfeng movió sus palillos, dejó el tazón y los palillos, estoy llena. Al ver los granos de arroz aparentemente sin reducir y solo un poco menos de vegetales en el tazón, tanto Senfeng como Nahuaki no pudieron evitar mirarla con extrañeza. Oh, pandilla de tres tazones, ¿por qué comen tan poco hoy y no beben ningún vino pequeño? ¡Qué raro! Hermana, ¿te pasa algo? Al escuchar lo que dijeron los dos, Tsunade agitó las manos y cerró los ojos, mi apetito siempre ha sido así, ¿por qué eres tan raro? Tengo que. Ahora Senfeng está seguro, debe ser su palabra fuerte en este momento lo que golpeó su punto de preocupación. Efectivamente, no importa la hora que sea, a ninguna chica le gusta decir que está gorda. Además, mantenga los ojos cerrados si cierra los ojos, puede dejar de mirar los platos en la mesa con los ojos vacíos y tragar saliva de vez en cuando. Al ver esto, Senfeng miró a Tsunade con una sonrisa y luego le llevó comida a Tsunade por primera vez, come más, la batalla consumirá energía más tarde. En realidad. Real. Entonces comamos un poco más. Kangchi kuangchi kuangchi. Con el paso de Senfeng, Tsunade no se contuvo, y directamente tomó prestada la pendiente para bajar del burro y comenzó a comer. De hecho, cuando dijo que estaba llena, ya se arrepintió, pero era difícil superarlo y tenía que ser responsable de lo que decía. Anuncio. Después de escuchar las palabras de Senfeng, aprovechó la situación. El buen nombre es para el cultivo. En cuanto a la cara y demás, no le importa, después de unos días de llevarse bien, también sabe que no tiene imagen frente a Senfeng, y no pretende ser reservada. La comida después de eso volvió a ser sangrienta, y Tsunade, con la fuerza extremadamente rápida de su jnin, casi se lleva la mitad de la comida de la mesa ella sola. Mirándolo, Senfeng lamentó que no debería haberla persuadido con esta oración de vez en cuando. ¿Dónde está este punto? Obviamente es un barril. Pero después de comer, Tsunade llevó a Senfeng a la arena de artes marciales antes de que descansara. Caminando hacia la arena de artes marciales, la expresión de Tsunade se volvió seria. Al mismo tiempo, ató su cabello desordenado en una cola de caballo y se quitó la bata para revelar un traje de cuerpo completo. También se quitó los zuecos de las plantas de los pies. Con las lecciones de ayer, vino preparada hoy, ya sea por la ropa fuerte o las correas en sus manos y pies, era obvio que le daba gran importancia a la batalla con Senfeng. Inmediatamente, asumió una postura de lucha, y su mirada cambió, como un cazador mirando a su presa, vamos. Esta es la Tsunade seria. Al ver la forma en que estaba bebiendo, Senfeng no sabía por qué, Tsunade estaba en un estado grave e inmediatamente movió los dedos con indiferencia, hizo un chasquido y dijo con indiferencia, vamos, te daré una hora. Almohadilla. Si Tsunade hubiera visto a Senfeng así antes de ayer, podría haberse vuelto loca de inmediato, pero hoy sabe que Senfeng es lo suficientemente orgullosa en la batalla. Pero todavía enojado. Ja. Luego la vi gritar y, con un solo paso, atacó a Senfeng. Y Senfeng, como dijo, mientras resistía el ataque de Tsunade, lo ha estado guiando hacia la debilidad que acaba de descubrir. Anuncio. Este es el efecto aterrador de la conciencia de combate y el nivel elemental. Es un maestro de todos los mundos, y cubre demasiados métodos para que los guerreros luchen. Lo que Senfeng está usando ahora es solo un aspecto, que contiene un resumen de varios métodos de lucha, como mar, tierra, aire y caballo. En términos generales, Senfeng ahora es un maestro de la lucha. También guarda mucho las apariencias, diciendo que una hora es solo una hora. Justo cuando Nawaki dijo que se había acabado el tiempo, rápidamente tocó a Tsunade con el dedo y la vio como antes, como si hubiera recibido un fuerte golpe y luego cayó al suelo. Esta vez se han cambiado algunos puntos de acupuntura, y todavía hay algunos puntos de acupuntura desconocidos. Como nincha médica, ha investigado un poco sobre los puntos de acupuntura en el cuerpo humano, pero en general, no sabe mucho sobre Senfeng. Entre los misterios que absorbió, hay muchos puntos de acupuntura extraños que han sido investigados. Entonces, esta vez, cuando Senfeng hizo un movimiento, lo escribió en silencio. Debo decir que Tsunade sigue siendo muy espiritual. En muchos casos, si alguien se encuentra con una situación, probablemente preguntará. Pero ella es diferente, pero usa su cuerpo para grabarlo y planea usarlo más tarde. Senfeng, naturalmente, sabía lo que estaba pensando, pero no abrió la boca para explicarlo. Para la situación de Tsunade, está muy feliz de ver, al menos tiene el espíritu del principio y no sabe cuánta investigación se puede hacer. Porque estos no son tan simples como el aprendizaje punto a punto, sino que también involucran varios aspectos como el área de contacto, el ángulo, etc., que se sintetizan desde todos los mundos. Miró a la paralizada Tsunade, se secó el sudor que no existía en su rostro, estoy tan cansado, me voy después de una hora. Al ver que Senfeng realmente lo vio caer al suelo sin tirar, e incluso se fue directamente, Tsunade tuvo serias dudas sobre su orientación por primera vez. Debes saber que todavía tiene mucha confianza en su encanto, pero en los últimos días, Senfeng nunca ha mostrado lástima por ella. Ella estaba en tal lío en este momento, y era lo mismo. Inmediatamente, podría haber sentido demasiado contraste, por lo que dijo bastante enfadada, ¿a dónde vas? Ve a tener una aventura. Anuncio. Levántame. Nahuaki, tira de tu hermana. Sin acostumbrarse a Tsunade, después de que Senfeng le dijo algo a Nahuaki, salió directamente, dejando a Nahuaki aturdida, sin saber qué hacer. Pero aún así corrió al lugar de Tsunade y estaba a punto de ayudar a su hermana mayor, hermana, te ayudaré. No necesita. Antes de que la mano de Nahuaki se extendiera, Tsunade la exhaló y luego se giró directamente y vio que su palma estaba sobre su estómago, obviamente se curó a sí mismo con ninjutsu. Frente. Al ver que el tono de su hermana no era amable, Nahuaki no pudo decir nada, así que se puso de pie en silencio y permaneció en silencio. Esta es una pequeña molestia, si él fuera mayor que Tsunade y la viera así, le habría dado una palmada en la cabeza hace mucho tiempo, pero solo lo pensó. Después de todo, Nahuaki sabía que si su hermana mayor no le daba una palmada en la nuca, estaría bien. Auge. Justo cuando estaba fantaseando, Tsunade le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo, Nahuaki, cuida la casa hoy, saldré. Hermana, ¿a dónde vas? Tú y tu cuñado han salido, dejándome solo. Al escuchar que su hermana estaba saliendo, Nahuaki en realidad quería estar juntos, pero antes de que pudiera hablar, Tsunade agitó la mano, de todos modos, estás acostumbrada a estar sola en casa, tu hermana, voy a hacer algo importante ahora. Después de terminar de hablar, Tsunade corrió hacia el exterior. Al verlo así, Nahuaki gritó desde atrás, hermana, ¿qué estás haciendo? Ve a ver con quién está teniendo una aventura Shen Feng, es tan hermosa como yo. Eh. ¿Realmente lo crees? Al ver la expresión sincera de Tsunade, Nahuaki sintió por primera vez que el coeficiente intelectual de su hermana mayor no era suficiente, pero Tsunade no escuchó la última oración, sino que desapareció antes de que la dijera. Pede, por favor evaluar. Pide flores.